Y no hay monitor, ¿verdad? No hay monitor, si quiere... No, 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 está bien, está bien, no necesito, o sea, nada más dime si así está bien o me acerco más o... Póngaselos. Pero no, no, no. Tengo dos. Tengo, tengo varios. Para que esté bien, bien cómodo, dice. Ah, esa anécdota está bien. No, no, David, sí, 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 no. Oye, esa anécdota está bien buena, güey. ¿Cuál? Bueno, iba a haber una sesión de fotos o un evento, para algo el grupo necesitaba ir de smoking. Entonces fuimos a rentar unos smoking. Yo no, yo acompañé a Beto, yo no iba con smoking. Fui y lo acompañé y estas, ¿cómo se llaman? Las fajas. Sí, no, se llaman fajas, sí. Dijo, se probó una Beto y dijo, mija, no tienes de otro color. Dijo, tengo varios. Dije, sí, ya sé, eres mujer. Lo que te pregunto es de las fajas, que si tienes... Tengo varios. Sí, ya sé. Él era así muy... Es muy ocurrente, es de una mente muy ágil. Cuando me ayudaba a repartir tortillas, llegamos a Soriana, llegamos a esa Soriana. Entonces yo iba a pasar con las cajas de tortilla y una señorita que trabajaba ahí en Soriana. Me dice, me quito. Y dice, Beto, uh, ¿cómo te dijo, compadre? ¡Qué gacho! Y yo hasta como que tardé tantito en capearle. Y dije, ah, qué canijo es. Qué canijo. Bueno, vamos a iniciar la entrevista. Estoy con don Martín Chapa. Martín, ¿cómo estás? Bien, David, muchas gracias. Muy contento de que me hayas invitado. Muy gustoso de estar aquí en tu espacio tan exitoso. Ya había muchos compañeros desfilar por aquí y me da gusto, pues, ahora tener el turno para un servidor. Muchas gracias. De hablar, ¿verdad? Sí, pues sí. Harta versión. Martín Chapa es conocido como el ex animador de Pesado. Yo sí lo conozco a usted. Ahorita quiero platicar con usted para que me platique toda su trayectoria musical, con quién ha participado, con qué grupos. Pero primero quiero conversar con su nombre completo. Ah, bien. Yo me llamo José Martín Chapa Vázquez. José Martín Chapa Vázquez. Así es. Chapa Vázquez. ¿Sus padres son de aquí de Monterrey o son de otro día? Sí. Mis papás en plan de descanse los dos. Don Rafael Chapa Villarreal y doña Margarita Delia Vázquez Solís. Los dos originarios de Monterrey. Los dos ya fallecidos. ¿A qué se dedicaba tu padre, Martín? Papá toda su vida fue comerciante. Sí. Y cuando yo nazco, nazco en la etapa de mi papá cuando tiene tortillería. Y así durante muchísimos años. Prácticamente fue tortillero casi toda su vida. Después, los últimos años, tuvo un negocio de un lavado y engrasado. Ok. Sí. Y tu madre ama de casa. Mi mamá sí, ama de casa. Ok. Estudiaste, primero que nada, ¿de qué colonia eres, Martín? Yo nací en el centro de Monterrey. Yo vivía en M. Meliano, entre doblado y Arista. ¿De la colonia? Pues el centro. Centro de Monterrey. Colonia, centro. Ahí. Y luego, cuando yo cumplí 10 años, nos fuimos a la Madero. Ok. Ahí por la Y. Y ya. O sea, pero entonces sí, de ahí del barrio, del centro. Y tengo raza que me conoce también de la Madero. Perfecto. ¿Hasta qué grado estudiaste de estudios? Eh, terminé la preparatoria. Y, este rebané porque, bueno, me da risa, pero no me enorgullece y no se lo recomiendo a nadie y no debe de ser. Sí. Pero, pues, cuando no sabes lo que quieres, o más bien cuando eso no es lo tuyo, pues o sea, vas a ser como yo, que terminé la prepa, hice un tetra, bueno, medio tetra de leyes en el SEU, y luego hice medio tetra, o sea, dos meses de administración en la UR. Sí. Y luego hice dos semestres incompletos en odontología. Ok. Y ahí ya dije, no, ya, esto no es para mí, esto no es lo mío. Se caló en cada ámbito, este, estudio y no le gustó. Pues, no. ¿Qué le gustaba a usted desde muy niño? ¿Qué le gustaba? El dinero. Como todo el mundo, con dinero puedes tener todo. ¿Qué me gustaba? No, pues, me gustaba la música. Yo jugaba mucho de niño al grupo. Así jugábamos. Fíjate, David, tenía, no tenía, tengo, unos primos por parte de mi mamá, a los hijos de mi tía Lili, a los tres menores, Fernando, César y Magui. Jugábamos a que éramos, porque eso fue hace muchos años, y andaba muy, con mucho auge, digamos, con mucho éxito, que todavía lo tienen, por supuesto, el Tropical Caribe. Uf, un grupazo. Y nosotros jugábamos a imitar al Tropical Caribe. Magui, mi prima, pues, era Paula, y los demás, pues, éramos, este, así. Entonces poníamos, César hacía guitarras con madera, unas con palos, y Fernando ponía botes, así que era la batería, yo no recuerdo, ah, yo ponía libros casi encima, como que era el teclado. Magui, ahí con una cosa, y jugábamos a eso desde muy chico, entonces, en la secundaria, por ejemplo, yo dibujaba, todo el mundo, creo que dibujamos carritos, camioncitos, y, bueno, yo a mis camioncitos que dibujaba, de forma, ¿cómo se llama? Horizontal, así tal. Este, ponía, Vázquez Show, o Esto Show, o Conjunto Tal, yo siempre traía así como que la onda de... ¿De la música? Sí, de la música. Oh, interesante. ¿Qué música escuchabas de joven? Mira, qué buena pregunta, y qué bueno que me preguntaste, porque así inició el rollo. Yo, cuando llegué al barrio de Lo Madero, y que me empiezo a salir ahí a la calle, a conocer a la raza y eso, traían muy de moda, creo que por aquí te lo vi, la portada, traían muy de moda un disco de Ramón Ayala, que se llamó La Dinastía de la Muerte. Aquí está atrás. Ah, mira, ese es, sí, lo vi. Que viene Gerardo González, Chaparra y mi amor, con las puertas en la cara, creo. También. Este, este disco estaba de moda cuando yo llegué a La Madera y todo, la raza del barrio, lo escuchaban, lo traían, entonces yo lo compré también, y de ahí inició mi gusto por la música de Ramón Ayala. Posteriormente, por mi primo Memo Bobea, que en paz descanse, en una ocasión que nos reunimos, en un día de campo, papá tenía una como quintita, y fuimos unos días allá, Memo escuchaba música de los cadetes de Linares, y para mí era nuevo. Yo ahí lo descubrí con mi primo Memo, y me gustó también, pero siempre, siempre me gustó más la música de Ramón Ayala. Ok. ¿Tú le has nacido en qué año, Cristiano Martín? 6-6, es un modelo clásico, ya no hay partes, ya no hay refacciones, pero salió, dijo Lalo Mora, muy macicito el modelo. Ahorita te platico eso de Lalo Mora y por qué dijo que muy macicito. Ok, excelente. Entonces, esto es de la prepa, ¿la música sabes tocar algún instrumento? No, nada, no, 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 intenté, pero no, no, no tengo paciencia, la neta no tengo paciencia, y por esa razón nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero igual no tengo paciencia para nada, por ejemplo, en la casa, este, yo, no sé, a lo mejor mucha raza, pues que, ah, se fregó el cable, pues déjame, yo lo cambio, y que yo, no, yo no, yo no puedo porque no tengo paciencia. Ok. Entonces, nunca aprendí a tocar ningún instrumento, este, intenté, Beto, mi compadre, me, 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 me quería enseñar, pero, pues no, yo, y luego además soy zurdo. Entonces, el acordeón, pues tiene que, sí me explico, o sea, y que las cuerdas del bajoceso de la guitarra cambia, pues mejor lo dejé por la paz. Ok, entonces, eh, para ti la música todavía no, pero quisiera saber cuál es tu talento en sí desde muy joven, este, qué te apasionaba hacer, eh, o intentar hacer. Es válido. Este, el vato dice, no tengo ni uno. Nah, me va a tener algo, algo. Si tengo un talento, eh, debe ser el, el hacer reír a la gente, o el, ser así como, papá decía, por ejemplo, a Martín le dicen el cacahuate, porque es la botana de todos. A mí me gustaba mucho ese rollo, me gustaba mucho como atraer la atención de la gente, pero no por ego, ni por vanidad, ni por nada, sino me gustaba hacerlo reír. Claro. Eh, papá tenía la tortillería, y yo vacilaba con todo el personal ahí, o sea, me llevaba muy bien con todos, siempre me gustó eso. Eh, donde estuviera, o sea, en los trabajos que tuve, o así, en la escuela, todo el mundo me identificaba por ser así como que el rabanoso, o, o, a mí me dio mucha risa en el, en la prepa, en el CEU. No sé qué estaban ahí platicando, yo dije una babosada, todo el mundo se rió, y alguien comentó, chapa, puede tener 60 años, y va a seguir siendo el mismo inmaduro de siempre, el mismo niño. Volté y le dije, que Dios te oiga, ojalá y así sea, y mira, ya estoy bien cerquita, y no se equivocó el vato. ¿Qué pasó ahí? Oye, Martín, este, pero también tienes un talento muy bueno, que es la composición. Fíjate que se me ha dado siempre, yo creo que ha ido de la mano, eh, se me ha dado lo de las letras, lo de las palabras, eh, tengo familiares, Chelo, mi prima, me ha dicho, yo quisiera poderme expresar así como tú. En alguna publicación de Facebook, ¿quién fuera tú para expresarme así? Alguna cosa así comentó. Digo, no es que me lo dijera toda la vida, esa ocasión así algo comentó. Entonces, mira, cuando yo ya fui animador, varia raza que se dedicaba a lo mismo, este, el finadito Pepe Farías. Ah, sí, el de Intocable. Ajá, él me dijo, eh, algún consejo, un tipo, le dije, ¿sabes qué? Mira, lee mucho, lee, ponte a leer libros, revistas, periódicos. ¿Por qué? Porque descubres muchas palabras que puedes después aplicar en tu trabajo. Claro. Entonces, nútrete, o sea, agarra como más palabras y luego ya las vas a poder tú aplicar. Y, bueno, a mí sí, pues ese talento se me dio, es un don que Dios me regaló poder componer canciones. Yo, si quieres, cuando estemos hablando de las canciones, digo, ¿cuál fue la primera? Claro. ¿Por qué la compuse? Y las demás también. Oye, Martín, una pregunta. ¿Trabajaste, antes de irte a la música como animador, ¿trabajaste en algo, algún oficio? Sí, negocios de la familia. Mi primer chamba, mi primer chamba, yo tenía como 13 años, recién había fallecido mamá. Mi hermano Rafa, que es el mayor, es contador público, él me dio trabajo como, había, se llamaba office boy. Ok. Ya nadie le dice así, que no viene siendo otra cosa más que el mandadero, o sea. Secretario. Sí, como, pues como, como, ¿qué te digo? Como el que entrega papelería, o vea, sacar copias, o vea, esto, vea, lo otro. A mí me dio chamba ahí, estuve unos meses, y después papá me jaló con él a la tortillería, que era en realidad una sociedad cooperativa, ya se había asociado con otros propietarios de tortillería. Habían hecho una grande, y me llevó a trabajar allá. En esa tortillería yo pasé por todos los puestos, habidos y por haber, porque estuve de obrero, de maquinista, recogiendo tortillas, empacando tortillas, de repartidor. Después yo era el que recibía a los repartidores, la lana, todo eso, hacia los depósitos todos los días. Hubo un tiempo en el que me encargué de la nómina de todos los trabajadores, la calculaba, me enseñaron a hacerlo con la deducción de impuestos del ISPT y el IMSS y eso. Calculaba la nómina, pedía la cantidad, llenaba los sobres, iba y les pagaba los sábados. Los sábados eran Día de las Madres, todo el mundo salía echando madres ahí de que me pagaste menos y que me rebajaste. Buenas tracas. En esa tortillería yo pasé por todos los puestos, entonces después tuve otros trabajos, ¿verdad? Fui mesero en los Tacos del Julio, una temporada. ¿Tacos del Julio dónde quedaban esos taquitos? Ellos iniciaron en el Centrito Valle, es más, todavía están, pero luego hizo como que sucursales y también franquicias. Y yo estuve en la del Tecnológico, cuando el día de la inauguración y como dos meses a lo mejor más y ya. Ahí estuve en los Tacos del Julio. ¿Mesero? ¿De mesero? De mesero, sí. ¿Se gana bien de mesero? Sí, como no, el primer día. Es que te tendría que platicar por qué fui a dar ahí y si quieres se lo platico de una vez. Claro que sí, sin problema. Vivíamos en Santa Catarina, mi esposa y yo y mis dos niños chiquitos, porque Angelito todavía no había nacido. ¿Ya tuviste familia muy joven? ¿Qué edad tenías? No, 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 ya es lo que te estoy platicando, pues hay, ¿qué será? Yo tenía como 30 años. ¿30 años con familia ya? 31, no sé, por ahí. ¿Casado y todo? Sí, casado con dos niños chiquitos que ya están bien meserrones, pero Angelito el tercero todavía no había nacido. Entonces, vivíamos en Santa Catarina, en una casa que nos rentaba Yuli, mi prima, también de los Govea. Y yo estaba en una situación muy difícil, pues yo creo como baches que hemos tenido o atravesado todo el mundo. Yo corría un chiquito, sin trabajo prácticamente. En esa temporada, David, yo trabajaba con Preciso, de animador. Ah, ¿con ellos? Sí. ¿Con Pete? Sí, y bueno, pero estaba ahí, el que estaba al frente en ese entonces era mi compadre Rubén Ramos. ¿Rubén Ramos era el bueno de Preciso? Era el director, él fue el fundador, él fue el que lo inició, lo fundó y lo fundió. ¿A poco fue Rubén Ramos? Yo no sabía. Sí, y antes de eso había hecho Águila y hizo cosas muy interesantes. Rubén también compone temas muy bonitos. Sí, muy padre. Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho a mi compadre y le mando un saludo. Y también a Pil lo quiero mucho a Mejado. Claro. Bueno, a lo que iba a que, esto que te voy a platicar, me gusta mucho platicarlo, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pero sí me gusta mucho compartirlo, porque tiene que ver mucho con Dios. Ahí te va. Yo pasaba caminando al teléfono público para reportarme con Rubén a ver si iba a ver Jale todos los días, con la esperancita de que me dijera que sí. Sí, claro. Y un día, yo siempre veía a un señor ahí pintando carros afuera de su casa y tenía un localito que arreglaba calzado. Oh, ya. Él me detuvo ahí y me dijo, una de esas veces me detuvo, me dijo, vecino, ¿cómo está? Le digo, bien. Vecino, usted tiene problemas, ¿verdad, vecino? Se me nota que... Le dije, no, vecino, pues como todos andamos correteando la chuleta. No, vecino, pero usted se le nota en su cara preocupación, siempre así como que mortificado. Le digo, vecino, pues es que mire, yo jalo con un grupo musical, dependo nada más de ello. Y a veces no hay Jale y pues sí me aguito porque pues yo ya sé que si no hay Jale, pues esa semana, pues cómo le voy a hacer y así. Fíjese qué cosas, yo era músico, yo toco el bajo cestro y anduve en esa vida también y, no, hombre, batallaba bastante a veces también porque pues no había Jale, que sí, que lo otro. Pero conocí a alguien, este vecino, y cambió mi vida para siempre. No, yo era bien borracho, golpeaba a mi vieja y le chingué, pero conocí a Jesucristo y mi vida cambió. Lo invito al templo, decimos, vamos. Y yo le dije que sí, por inercia, sí. David, total, no tenía nada que hacer. Y fui esa noche, ese día, pero en la noche fuimos, pues pidieron por mí, oraron y todo eso. Este, yo quiero decir y aprovechar tu espacio y que sé que, como dicen, esto a lo mejor aquí no va y si molesta borro. No pasa nada. Pero es la neta, a partir de eso mi vida también cambió mucho. Porque al día siguiente, David, este, se paró afuera de mi casa, Miguel, que tenía un carrito de hot dog. Y me, me gritó Martín y ya salí. No, no saludábamos nada más, no nos conocíamos, hombre. Era así nomás, hola, hola. Es más, yo ni siquiera sabía que él sabía mi nombre. Martín y salí. ¿Qué pasó, Miguel? Es que mi vieja se alivió ayer. Dije, ah, pues muchas felicidades, ¿no? Dijo, no, hombre, pues es la que me ayuda y ahora no tengo ayudante. Entonces quería decirte que si vas y me ayudas, pues obviamente te pago. Dije, ah, ¿cómo no? Claro que sí. Así estuve con él una semana. Le ayudaba ahí en el carrito de los hot dog, afuera del Oxxo. Me pagaba con tres hot dog, dos cocas y ochenta pesos. No, pues amanecía ya con el desayuno. O sea, los ochenta, pues que el huevito, la tortilla, esto, lo otro, la cenita, los tres hot dog, las dos cocas. Cosas que cuando se tienen muy a la mano, muy al alcance, no las valoramos, no les ponemos atención. Creemos que todos nos merecemos. Yo en algún momento así también lo viví. Pero que cuando no, pues sí le toman mucho valor. Entonces, bueno, a la semana de eso pasó Juan Luna afuera del carrito de hot dog. Se detuvo ahí. Juan Luna, hermano de Julio, el de los tacos del Julio. Que en paz descanse, Juanito. Que lo quise mucho, Juanito lo aprecié mucho también. Que en paz descanse. Él se paró ahí y Miguel le dijo, oye, llévate a Martín a jalar contigo. Contigo le va a ir mejor, hombre. Yo aquí le pago muy poquito. Y me lleva, me dice que sí. Y él fue el que me lleva a la sucursal del TEC, de los tacos del Julio. Y me dijo, sabes, me sería verdad. Le dije, mira, nunca lo he hecho, pero pues yo he estado en muchos restaurantes y he visto como, pues como le hacen. Digo, no tiene, no se me dificulta. Porque sí tiene su chiste. Claro. Como todo. Pero dije, no, sí, yo le entro. Bueno, por lo pronto hay que barrer, porque era nuevo local y acaban de construir. Bueno, pues me agarré y barriendo, me encontré 100 pesos tirados. Oh, pura bendición. Sí. Y luego, esa noche cuando terminó la jornada, resulté con 400 pesos de propina. Ah, pura bendición. Y luego las propinas todos los días eran entre 400 y 800 pesos diarios. Y el sueldo era muy poquito, porque ahí la onda era la propina. Este, como en todo lugar, pues nunca falta el prietito del arroz, el encargado, que no era Juan. Era uno de los muchachos ahí. Pues no congenié con él, no encajamos. Y pues yo me retiré, como al mes, dos meses. Entonces, esa noche cuando yo me quité el mandil y le dije, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí. Sabía que Preciso estaba en Multimedios, en un programa. Y me fui caminando de ahí de Los Tacos al Canal 12. Y ahí hablé con Rubén y le dije, dame chamba, mira, pues ando. Y me dijo que sí. Y me dijo que el fin de semana ya empezábamos en la Femium City Hall. Órale. Y ahí empezábamos. Entonces, mira, yo lo que digo con esto es, Dios es muy grande. Creo mucho en Él, en su poder, en su amor, en su misericordia. Y sé que yo, no hablo así en general, yo estoy hablando de mí. Yo he sido el necio, yo he sido el que a veces le ha dado la espalda, yo he sido el que me ha apartado. Pero cuando me le he pegado, me ha ido de maravilla, como actualmente, gracias a Él. Adiós. Así es. Excelente. Oye, muy bonita historia. Una diocidencia, como le llaman. Te iba a preguntar, Martín, acerca de por qué te fuiste por el camino de la animación en los grupos. ¿Con quién pudiste comenzar? ¿Y por qué animar? ¿Quién te motivó a ser animador? Bueno, esa pregunta también me gusta bastante porque son preguntas, David, que me han hecho, pero a nivel de cancha, ¿no? O sea, en las reuniones o así. Ya varias razas sí que me hacen esas preguntas. Entonces, me gusta mucho contar la historia, recordar es vivir. Y bueno, ahí te va. En la tortillería, que te dije, Lencho, hijo de Don Lencho, Don Lencho socio de papá. Y Don Lencho también trabajaba ahí. Don Lencho contrataba a los clásicos del norte para las posadas de la tortillería. Grupas. No, hombre. Sí, los Hernández, Héctor, Campas Descanse, Arturo, César. Andaba el Gillo en la primera voz. Ok. No, grupas. Y yo cuando, ya te dije que yo escuchaba mucho Ramón Ayala. Y cuando veo clásicos en la posada y que tocan igualito, no, yo me enamoro. Y dice Lencho, viven a la vuelta de mi casa, ahí como a dos cuadras, ahí ensayan. Si quieres, un día vamos. Y fuimos. O sea, yo sí fui. Perdón. Y pues ahí iba seguido yo a los ensayos. Me gustaba estar ahí escuchando. En ese tiempo de esos ensayos, yo no sé qué onda había ahí con nosotros. O sea, no sé por qué o cómo. Pero había el plan de formar un nuevo grupo que quería formar César con el Pixi, que ahorita platicamos del Pixi, si quieres, y con Lencho. Y que iban a meter a un acordeonista no sé quién y que iban a formar otro grupo. Ok. Ya estaba, pues casi que así muy avanzado ese proyecto. Cuando, pues se separa Eliseo Robles de Ramón Ayala. Y le manda llamar. Y se lleva a César. Sí. Entonces, ah, bueno, por eso iban a buscar a otro acordeonista. Porque si se iba a ir, sí. Ya conectamos la realidad. Este, se va a César con Eliseo. Y nos queda, pues se queda Pixi con Lencho. Y dice, entonces qué, güey, ya no lo hacemos. No, sí. Vamos a buscar a otro acordeonista. O sea, César se va. Pero cuando andaban con la onda de que sí lo iban a hacer, me habló Lencho y me dijo, estamos César y yo en el Salinas. Y queremos hablar contigo. Vente para acá. El Salinas era una cantina ahí en la Madero. Yo creo que ahí está todavía, no sé. El Salinas. El Salinas, así se llama. Ahí se apellidaba Máquina. No es Montemayor Salinas, no. Sáenz, Sáenz. Sáenz, bueno. Total, este, voy al Salinas. Y yo iba todo nervioso, chiveado y chiflado porque baboso yo. Como me habían escuchado cantar en los ensayos, así que cantaba poquito. No me voy a suponer a cantar, no sé cantar. Este, yo pensé, neta, neta, yo no sé por qué pensé que me iban a invitar o que querían hablar conmigo para decirme que querían que yo cantara. Neta, en mis pinches sueños guajiros, pues yo me imaginé eso. Entonces llego y me dicen, a ver, güey, es que estábamos aquí platicando con César y yo. Tú tienes mucha facilidad de palabra. Tú te desenvuelves muy bien. Es que Glencho hablaba medio curioso. Este, te desenvuelves muy bien y todo. Entonces queremos que tú seas el maestro de ceremonias del grupo que estamos a punto de formar. Y sí, debió haberse menotado en la cara que me agüité. Tú empezabas a ser el vocalista. La neta, pero dije, pues está chido, o sea, o sea, así más rápido yo me hice animado por César. César fue el que me propuso, César fue el que me vio, vio algo. Dijo, este mero, no sé, este, me, ahora sí como dicen, él fue el que me puso el dedo, así. Claro. Este, no se pudo con él, se va con Eliseo. Luego, los ensayos de, 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 se llamaban Valientes, los Valientes del Norte. ¿Cambiaron el nombre? No, los clásicos siguieron siendo clásicos y Lencho y Pixi, este, Valientes. Le cambiaron tres veces el nombre, se llamó la División del Norte, se llamó los Valientes y se llamó los Rebeldes. Pero eran los mismos. Este, ensayaban por aquí, por, por esta avenida, por Chapultepec, en un depósito, en el patio del depósito, ahí ensayaban. Ok. Y, eh, los, creo, miércoles, algo así. Don Lencho, carne asada, sus amigos, Cheve, el depósito y todo. Y que el huerco toque ahí, pa' que el ambiente aquí la onda, ¿no? Y yo iba, la neta, por echarme una Cheve, y, pues, agarraba el micrófono y dice, saludos pa' mi padrino Lencho, y que saludos pa' que no sé quién, y que así. Cuando les sale un evento del sindicato del IMSS, un evento que fue en Chipinque, que ahí andaba Rommel. Esas, esas, esas anécdotas son las de Rommel. Rommel, un, un familiar muy querido que tenemos en Estados Unidos, y que le mando saludos también, a mi Rommel de oro. Ahorita, si quieres, platicamos de Rommel. Sí, claro. Este, en el motel Chipinque, fue a la tocada y dijo, güey, ¿quieres que ir con nosotros, güey? No, ¿por quién va a hablar? Pues, no, pues, sí, sí voy, y fui. Y, buenas noches, y amables amigos, amiguitos y caballeros, y que les, así. Pepe, que ya se había integrado, Pepe Lizón. Ahorita te digo cómo fue a dar Pepe ahí a Valientes. Porque estaba con César antes de que fuera, Pepito. Pepe estuvo con Eliseo también, junto con César. Y, la neta, pues, lo chisparon, o sea, pues, es que la neta, lo chisparon de a día de con Eliseo. Tuvo una desaveniencia, una inconformidad. Y, digamos que, pues, abandonó el grupo y vino acá a Monterrey, en una etapa muy difícil para Pepe. Claro. Había fallecido recién su mami, estaba en una crisis. Yo platiqué con él. Yo le dije, güey, pues, acá, si quieres, puedes entrar. No es la gran cosa. Tenemos nada más los jueves en un bar. Pero yo sé que mi padrino te va a apoyar y que no te vas a dar por mal servido. Más bien, mi padrino no se va a dar por mal servido contigo y te va a ir bien. Aceptó la invitación. Y así fue como entró Pepe con los valentes. Pepe Lizondo. Fuimos a ese evento del Motel Chipín, que Pepe me dijo, güey, es que haz de cuenta que siempre has jalado en esto. O sea, qué increíble, qué padre te desenvuelves. No, muy bien, muy bien. Me echó porras. La neta, me echó porras. Yo, Pepe, en su momento, como dicen, fue lindo mientras duró. O sea, la neta, hoy ya no tengo ningún contacto con él. Hoy no estamos distanciados totalmente. Pero él sabe que yo lo quiero mucho y que siempre lo quise mucho. Y que lo que vivimos juntos fue padre. Hubo unos momentos muy, muy emotivos. Por ejemplo, cuando en el rodeo de Suazua, yo me... Es que yo me salí dos veces de pesado. ¿Hubo un reencuentro? Me salí como tres. En una de mis salidas, yo cuando me despedí de él, Pepe, esta es su oportunidad, es la oportunidad de oro. No la sueltes por nada del mundo, la sueltes. Dijo, no, 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 te prometo que no la voy a soltar. ¿Ves cómo hubo momentos así también emotivos, bonitos? Entonces, ese día me echó porras, que yo, qué animador. Y después, pues, en el bar. La neta, en el bar eran los jarritos de Don Benja, se llamaba Don Benja el dueño. Y nos dio chance ahí, todos los jueves. Los valientes. Los valientes. Yo iba también, la neta, yo iba por echarme una chévere. Me pagaban 70 pesos la noche, era lo que me daban a mí. Y yo de cuenta pagaba 90 y tantos, ciento tantos. La pagaba más de la cuenta de lo que yo me ganaba. Órale. Pero a mí me gustaba mucho estar ahí y ir ahí. Y bueno, ya me voy a ir de largo platicándote porque se enlaza una cosa con otra. Claro que sí. Ya estábamos ahí, empieza ahí Salomón, Robles y la Lobanda. Empiezan a ir juntos los jueves como clientes. Los piratas. Los piratas. A saludar y a convivir ahí. Pero pues la neta, la neta, después se supo, ¿no? La onda era llevarse a Pepe. Fueron a ver a Pepe. Pues sí, la neta, fueron por él, vaya. Pues lo vieron con Eliseo Robles, ¿no? Sí, y luego acá. Y le ofrecieron, o sea, Salomón le ofreció. Pepe habló con Don Lencho. ¿Sabe qué? Pues me está ofreciendo Salomón y pues la neta sí me quiero ir porque... Pues a pesar de que acá estoy muy a gusto y que con usted no me quejo, digo... Y además le agradezco. Pero no voy a crecer musicalmente. O sea, no me estoy desarrollando como yo quisiera. Y con Salomón tengo esa oportunidad. Entonces quiero aprovechar y quiero... Pues obviamente Don Lencho, que en paz descanse, pues a lo mejor sí se molestó un poco. A lo mejor sí no le pareció del todo bien. Sin embargo, pues tampoco lo pudo, no lo iba a detener. Claro. Y así se va Pepe con Salomón. Pasa el tiempo, poco tiempo, un mes, no sé, a lo mejor, o algunas semanas, vuelve a ir Salomón. Pero esta vez para invitarme a mí. Ah, caray. Y ahí me sorprendo porque hasta ahí, hasta ese momento, acuérdate yo, la onda era echarme unas chaves y rebanarla ahí con la raza y así. Entonces cuando me invita Salomón, me dice, oiga, ¿usted qué tanto compromiso tiene con Lencho? Le dije, no, pues ninguno, o sea, su papá y mi papá son socios en la tortillería. Pues no, así de compromiso, así, pues no. Bueno, porque quiero invitarlo a trabajar conmigo. Ok. Y quiero que entre conmigo. La neta, David, y lo tengo que decir, pues como se dice, la neta sí se me cayeron los calzones. O sea, sí me mie, o sea, sí dije, ah, no manches, a pesar de que yo no conocía mucho a Salomón, pero sabía que era hermano del liceo. Claro. Ya con eso yo tenía, o sea, yo decía, no manches, que me invite a mí, qué bárbaro, o sea. Y jalo con él el siguiente fin de semana, me despido de los valientes, Lencho, pues también se molesta, me dice ahí algunas cosas, me voy con Salomón. Salomón, jalamos en pesquería, en un baile, que esos bailes, hasta donde me acuerdo, tengo entendido, los organizaba Chuy Treviño, que Chuy Treviño ahora es beisista de, anda con cadetes, el legado. Ah, ese es el. Sí, Chuy Treviño, el güerito. Ok. Hermano de José Treviño y de Raúl Treviño. Esos Treviño, pues también muy apreciados por mí, muy queridos los tres, y en aquella época, pues era la sensación, los Treviño, pues cállate, era camionetonas y siempre bien vestidos y no, no, acá. O sea, y el papá de ellos, alcalde de pesquería, primos de Popo Guajardo, que en paz descanse. De Popo. Sí. Bueno, esos bailes los organizaba Chuy hasta donde tengo entendido yo. Jalé con Salomón ahí y luego jalamos en otro evento, o primero en uno y luego en pesquería. Me pagó uno, que me lo pagó muy bien, por cierto, o sea, digo, me pagó lo que yo sacaba en la tortillería en una semana. Órale, o sea. Entonces dije, pues estaba bien padre. Fue un levantón. Entonces, bueno, ya y jalamos al día siguiente y todo. Pero después, en tres semanas o por ahí de lunes, me dice, güey, chingada, fíjate que Mario, el animador que yo traía antes, que ya se había retirado y que por eso entraste tú, pues me volvió a pedir chance que no le resultaron las cosas como él pensaba y él quiere regresar conmigo y por los años que ha estado conmigo, pues yo no le puedo negar. Entonces, pues me vas a disculpar, pero pues va a regresar Mario. Y yo la neta sí me enojé. Claro. La neta sí sentí bien feo. Y me regresé con los valientes. Y Lencho me decía, te dije, tu perra madre. Entonces, vuelvo con ellos. ¿Y qué crees? Vuelve ahí Salomón. Oh, qué la... Entonces, saluda a todos y cuando me va a saludar a mí, yo no le doy la mano. Eso sí la puedo platicar, porque el cabello que tiene, además fue hace muchos años. Eh, se acuerda Salomón, seguro. Y si se acuerda y ve esto, le va a dar risa, porque así fue. No le di la mano. Ah, bueno, lo que quiero aclarar antes es que en su momento, eso fue hace muchos años, uno es inmaduro. Uno no alcanza a entender muchas cosas que después dices, ah, pues sí, bueno. Yo no le di la mano, me preguntó que por qué no le ha dado la mano. Yo le dije que porque yo no saludaba cabrones, así le dije. Y medio se calentó y medio nos hicimos seis de palabras. Y ya la clase, que vámonos para afuera y el que escupa primero y la chingada. O sea, Lalo va a andar, intervino, ya, párenle, ya estuvieron. Lo que pasa es que andas ardido porque ya no te di trabajo. Le dijeron, hombre, ni que pagaras también, pues si nada más me pagaste una chamba y la otra ni me la pagaste. No era así la onda, o sea, yo lo dije por la inmadurez, por lo que sea, pero así no fue, hombre. Y total, pues ya, se calmaron los ánimos, se decía, ya está bueno. Al final sí nos dimos la mano, no sé cómo quedamos al último. Lo que sí sé es que una semanita después ya estaba jalando con él otra vez. Oiga, ahora sí, no me ha hablado de usted. Oiga, ahora sí vente, pero ya bien, o sea, ya Mario ya no va a estar. Y a partir de ahí yo estuve como tres años y medio jalando con él. Con Salomón. Con Salomón. ¿Ya eran legendarios? Ya eran legendarios. A mí me tocó ya legendarios. Piratas, piratas me tocaron los ensayos. O sea, hay que andar de mirón y eso, pero jalar con él como legendarios. Entonces, ¿quién me descubrió? Pues César, digamos. César Hernández, que lo quiero mucho. A Lupito le decimos. ¿Él te dio la oportunidad de trabajar? Pues él no me dio la oportunidad. Él me vio, él dijo que este güey sea animador, vaya. Y Salomón me dio no solo la oportunidad de desarrollarme, digamos, profesionalmente, sino que me dio la escuela. Yo a Salomón le debo mucho. Salomón tiene que saber que yo estoy muy agradecido con él y que siempre voy a valorar lo que viví ahí en su grupo. Es una escuela como no tienes idea. Hoy que veo a las nuevas generaciones formando grupos. Las formas, la manera en la que trabajan, cómo se desenvuelven, cómo hacen las cosas, no me gusta. Yo aprendí en la vieja escuela, yo aprendí en la escuela de Salomón. Y mucho de lo que hizo pesado musicalmente, estructuralmente, tiene mucho que ver con la escuela de Salomón también. O sea, la neta, bueno, no voy a hablar de los demás, voy a hablar por mí. Y voy a decir que yo le debo mucho a Salomón porque él me dio la oportunidad de trabajar profesionalmente en eso. Y que además me dio la escuela porque yo ahí aprendí muchas, muchas cosas. Entonces, así me hice animador y por eso soy animador. Ok, una pregunta técnica. ¿Se daba mucho o todavía no se daba mucho que el animador también te caga las tumbas? O eso ya fue como en los noventas. Ya es que, bueno, pues, Juan Benavides es un ejemplo que, pues, nada más animaba. Raúl también nada más animaba. Bueno, en el caso de Raúl era maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. En el caso de Juan Benavides, él creó un estilo, es innegable, es indiscutible. Lo que yo definiría como un concepto como el animador y su grupo, no el grupo y su animador. Todos los demás eran el grupo y su animador. Y Traileros era, en ese entonces, el animador y su grupo. Según yo. O sea, esa es mi apreciación muy personal. ¿Así se veía, no? O así lo veía yo. Estaba muy al frente del grupo. Yo creo que como dueño de negocio, pues, contratas a alguien y le quieres sacar juguito. Oye, pues, que desquite el sueldo este, pues, ponlo a tocar las tumbas. Ándale. Enséñalo ahí para que, pues, ya me ahorro un sueldo. Ya hace las dos funciones. Porque Julio también anima, ¿no? Julio también es. ¿Se te hace? No, no, sí. O sea, tuvo que animarnos porque, pues, le tuvo que desquitar el sueldo. Le tuvo que entrar, hombre. ¿Verdad? Le tuvo que entrar. Pero, espérame. Primero, porque las tumbas y eso. Ok. Entonces, este... Yo no tocaba las... O sea, bueno, intenté. Alguna vez lo hice. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, no sé si porque sea zurdo. Yo no sé si tenga que ver eso. Pero yo puedo tocar las tumbas, acompañ... Dijo Nora, la de San Juan. Pero sí acompaña. O sea, quiere decir, pues, derechón, derechón. Una y una. Los chavitos o los... Mi compadre Rubén, que es una cuerdonona para las tumbas, que psicopados y que arreglitos. Yo no. No puedo, no. Nada más no puedo. La cachetadita sí le sacó buen sonidito. A lo mejor sí. Pero uno y uno y... Y nada más. Entonces, como que el del grupo... Ya al ver ahí... Nada más anima, compadre. No te apures. O sea, güey, tocas bien gachos. Ah, mi hijo, Juan Carlitos. Él también toca. Ah, el culpable de que esté aquí contigo hoy. Este... El toca suma muy bonito. Yo no... Yo no... Pues no podía. Y otra cosa, David. Este... Si tocaba, no podía estar hablando. Sí. O sea, se me dificultaba. No coordinaba. Bueno, entonces, pues, como dicen, ¿verdad? Cada chango es un mecate. Y yo, pues, lo mío... Otras personas me han preguntado... Oye, tú no bailabas, güey. Este... Pues no ocupaba. O sea, perdón que lo diga. Pues a lo mejor hubo animadores muy fregones que... Que hacían coreografías. Porque a lo mejor creía... O por innovar, ¿verdad? Como por darle una onda diferente a solo... La onda de la animación. Pero te repito, yo aprendí en la vieja escuela. Para mí bailar en el escenario... O hacer una coreografía era una falta de respeto para el público. Porque a mí así me enseñaron. O sea, entre más ceremonioso seas, entre más respetuoso, entre más formal... El grupo se ve más grande, el grupo se ve más profesional. Tú eres como la cara, pues, del grupo. O sea, y si te pones a payasear y todo... Pues la gente va a pensar que también nosotros somos bien... De ese de la onda. ¿Me explico cómo? Entonces, a mí me enseñaron diferente. Yo no necesité... No ocupé bailar los guapangos... Ni bailar las cumbias, ni... Bueno, ni bailar las calmadas. O sea, no necesité de nada de eso. Era el puro trabajo, como me enseñaron a hacerlo. Salomón me pulió mucho. Esto no lo digas, esto dilo así, esto dilo así. ¿Me explico? Sí. Y, bueno, claro que yo de mi cosecha también. Y cuando entro con pesado, hay una total libertad de hacer... No solo yo como animador, sino los músicos, de desarrollar lo que traigan. Y vamos a que suene bonito y vamos a que suene unificado todo. Pero siéntanse en la libertad, Pepe nos decía siempre. Siéntanse en la libertad de desarrollar, de tiren lo que traigan. Nada más que vamos a hacerlo bonito. Incluso mi trabajo. Yo, por eso... Hay gente, David, que dice... Pues, Martín Chapa, el mejor animador. Y es gente que ni siquiera me veo trabajando. Porque acuérdate que la mejor publicidad es la de boca en boca. Entonces... O los acuerdos, ¿no? El libro este de los cuatro acuerdos... Sí o no, o sea... Sí, sí es. Te pones de acuerdo en algo y ya así se quedó. Entonces se pusieron de acuerdo en que Martín Chapa era el mejor animador. Y Martín Chapa es el mejor animador. Había un cuate en la oficina de Jocar, de Joel Cano. Que dijo, no, es que para mí me respeto. Usted es el mejor animador. Le digo, bueno, entonces explícame por qué no tengo trabajo, güey. ¿Por qué nadie me ocupa si soy el mejor? Sí. Entonces, por eso nunca me he creído o nunca me he querido creer de esos halagos. Yo, mira, simplemente en su momento hice lo que pude, como mejor lo pude hacer. Me divertí mucho, me fue muy bien. Me pasaron cosas muy bonitas. Me pasaron cosas muy gachas también. Pero le ponía el corazón, hombre. Mira, un día bajando de la expo, habíamos trabajado en una expo pesada, bajo el escenario. Y uno de los aguayos, los aguayos eran los que rentaban las plantas de luz. No recuerdo el nombre de ellos, pero eran los aguayos. Uno de ellos, cuando yo bajé me abrazó. Caminó conmigo así, abrazado. Me dijo, hoy te sentí muy diferente en el escenario. Hoy te percibí como con mucho sentimiento. Como con, no sé, güey, me diste así, de veras, sentí. Le dije, fíjate qué curioso, cómo se proyecta, cómo se puede proyectar. Porque sí, le puse todo el corazón al asunto. Un día yo le dije a Salomón que yo sentía que ya estaba en decadencia, que a lo mejor yo ya no tenía nada que hacer en los escenarios. Salomón me respondió, es que, güey, como se confunde también el aprecio y el cariño, o la amistad, o lo que sea. Pero lo que me respondió Salomón fue, no, viejo, no. El corazón que tú le pones en el escenario, ese no se lo pone cualquiera. No, hombre, tú tienes todavía mucho para dar. Yo sentí muy bonito, porque un tiempo también trabajé con los cachorros de Juan Villarren. La neta, me aceptó Don Juan casi que por caridad, la verdad. Él no ocupa animador, no ocupa nada. Pero pues yo le expliqué, platiqué con él, y pues, verdad, no tengo jales, y lo otro, y me aceptó. Y me aceptó, el señor no muy especial, pero me aceptó porque, bueno, pues se dio cuenta que si me ubicaba, o que Mario Padilla estaba con él, pues yo había sido compañero con pesado. Y la neta, por eso me dio chance, hombre. La neta, o sea, él no ocupa de eso. Pero yo sentí muy bonito en un evento donde estábamos, bueno, estaban los cachorros y estaba Salomón. Y va y le dice a Don Juan, qué bueno que trae a Martín, muy buen elemento. O sea, eso yo, pues, te llena. Pues sí, porque, pues, lo está diciendo quien lo está diciendo. Me explico. Que te digo, mira, todo esto es de momentos, David. A lo mejor ese día se le ocurrió decir eso, y al momento siguiente, no es cierto. Pero para mí, pues, yo lo escuché, lo dijo, yo me quedo con eso. Y Don Juan lo que le contestó fue decir, sí, nada más que es muy chiflado. También eso lo sentí como un cariño, me explico. Entonces, pues, bueno, ya me perdí. Me dijo mi Mico Villaralba, que estuvo en el programa. Sí, lo vi. Un saludo para Mico, que en los eventos, de repente, pues, faltaba el animador, ¿verdad? Y de repente, Mario Padilla se ponía a animar. Ah, sí. Agarró el micrófono de por allá, se los ingeniaba. Y se aventaba un speech ahí en los cachorros. Pero por desesperación, Mario, Mario siempre buscó... Yo cuando entré ahí, con cachorros, Mario me dijo, hey, compadre, tú suéltate, güey, como tú sabes. Yo sé que traes muchísimo más. Le dije, espérame, güey, pues, a Don Juan no le gusta. Así es. Y él es el patrón, pues, cállate, pues, me corre. Es diferente. Y yo me tengo que... Contener. Pues, medir, ¿verdad? No, compadre, déjate caer. Y le dije, no, no, pues, 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 había enterado. Entonces, bueno, este... Pues, la neta, esto, córtele, güey, porque ya me perdí en qué íbamos. Oye, Martín, entonces, con Salomón Robles estuviste tres años con él. ¿Hasta qué disco estuviste con Salomón? Mira, a mí me tocó... Es que me tocó el de Por Orgullo. Por Orgullo, ¿de qué caso? Sí, y luego me tocó El Indio Quiere Llorar. Y luego, yo creo que un cachito de La Niña Mía... Yo creo. Pero es que, bueno... ¿Cuándo entró Simón Borges? Estuve con Simón... No, parece que no. A ver, sale Mario Padilla y entra Simón. Simón Borges. Ah, pues, entonces, no. Porque sale Mario Padilla, se va al golpe. Simón se viene para acá. Ajá. Yo estoy con Valientes. Ok. Pero luego regreso, regreso con Salomón. Hubo un tiempo en que luego regresé, no sé cómo estuvo. Que sí me tocaron unas chambas con Simón. Ok. Y me acuerdo... Y me acuerdo... Fíjate, puras babosadas. Me acuerdo... Me acuerdo porque... ¿Qué cantaba? ¿Cuál canción cantaba Simón ahí en el autobús en el viaje? ¿Del golpe o de quién? No, una así de madreada. Ahorita me acuerdo. Pero sí, me tocó... Y me tocó Kilo. También tocó con Kilo. Pero Kilo andró un poquito después, ¿no? Cuando entré a Cruz Martínez. Es que fui a cubrir unas que no pudo ir, Chuy. Que en paz descanse también, Chuy. Ok. Lo que se me hace interesante platicar de eso es... Yo me salgo de con Salomón para que entré, Chuy. Mira, un día yo no pude ir. Tenía Jalena a Tortillería. Y Salomón mete a Chuy. Luego, al día siguiente, voy a casa de Salomón. Me reporto. ¿Dónde vamos a jalar? ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué onda? Y me dijo Salomón... Güey, pues es que metimos a Chuy. Y a la raza le gustó más cómo anima a Chuy. Entonces se va a quedar él. Ah, caray. Ah, no. Excelente, no. Está bien. Pasan así unas chambas. Y me dice, no, güey, vente. Entonces tú vas a animar. Y a Chuy lo va a pasar al güiro. Entonces Chuy nada más tocaba el güiro y bailaba, güey. Y yo sentía bien gacho. Sentía bien gacho porque sentía como que no era, güey, así. O sea, sí me explico. Como que te ponen a alguien para que veas cómo. No sé. No me gustó la onda. Y en eso se viene Willy con sus hijos para acá, para Monterrey. Y se quedan a vivir ahí con Salomón en la planta alta. Es por la verdad. En ese tiempo, los Robles de Reynosa. Los Robles de Reynosa. A la postre, es verdad, ¿verdad? Sí. Ya sin Willy. Despacharon a Willy. Sí, lo corrieron. Tiene que ser un poquito. Bueno. Yo hablo con Salomón. Le digo, güey. Yo me voy con Willy. Y a Chuy ponlo a animar. Porque la neta de Dios siento bien gacho. Y él sí se agüita de que... Pues nada más está tocando el güiro y bailando, güey. O sea. Seguro, sí. Entonces pasa Chuy a la animación. Yo me voy con Willy. Y después de eso, yo agarro mi camino. Y me voy con uno y con otro y con otro. Y Chuy se queda con Salomón. O sea, vamos. No que me lo deban y me... No, pues que en paz descanse mi Chuy. Pero así fue. Así estuvo. Yo lo platiqué con él. Dije, si te acuerdas que yo... Sí, sí me acuerdo. Ah, bueno. Nada más está. O sea, digo, tampoco es nada. No fue nada, sino que así fue. Oye, Martín, tengo una duda. ¿Cómo es tu estilo de animar? Si te puedes aventar ahorita un speech... Cuando estás con Salomón Robles... De que... Siente canción, se llama... El lindo que le llora, línea mía. No sé. Te la puedes aventar para que se dé la gente una muestra. David, te voy a... Eso también me lo han pedido en las reuniones. Y mi respuesta siempre ha sido la mía. ¿No te nace? Güey, me quedé mal acostumbrado. Sí. Es que si lo hago... Cuando lo hacía, me pagaban. ¡Ah! Deja, saco unos... Se me hace que no completos. No, no te creas. No, mira. ¿Qué te digo? Pues, sí podría porque, pues, ¿qué tiene? Pero, pues, no es lo mismo así como... Es como si te dijera... Oye, güey, ¿tú qué harías si de repente te sale así un oso y te ataca? Pues, no sé, güey. Necesito que salga aquí el oso y te digo que le... Sí, me explico. Sí, no te naces. ¿Cómo le harías tú, por ejemplo, ahorita para presentar? Pues, a ver, cuando toque que esté así, pues, vas a ver cómo le hago. Ok. Perdón, no es sangrón, pero... No, es que yo no me tocó verte en vivo. Sí. Yo soy un nuevo. Yo soy del 9-3. Era pesado. Apenas inició. Y aún así. Este, no te pierdes de nada bueno. Traía yo un estilo, David, para tratar de responder tu pregunta. Andaba muy de moda Paco Stanley, el programa de Paco Stanley. Las madridas que se andaba, Paco. Y mis jefes en MCM eran chilangos. El de promoción, el de ventas. Y andaba muy de moda las babosas. Nosotros, pesado. Hacíamos el gallinazo, lo que hacía Paco Stanley. Entonces, el estilo de animar era totalmente improvisado, eso sí. Como iba viendo a la gente. Hacía, yo creo que ahora, no sé, la neta, yo no quiero decir que yo inventé nada. Yo no inventé nada. Yo te estoy diciendo cómo jalaba yo. Por ejemplo, decía. Esta canción, ¿qué viene a continuación? Por ejemplo, una muchachita pedía mundo de amor. Sí, mi hija ahorita. Ay, güey, qué mundo de amor. Sí, güey. De una vez. Yo sí ya sabía que seguía. La gente no. Entonces, ¿cuál pide usted? Mundo de amor. ¿Cuál pide usted? Mundo de amor. Y cada vez me iba acercando más a manera de ponerle el micrófono. A ver, pero fuerte, 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 fuerte. ¿Cuál fue la que pidió? Mundo de amor. Y, ah, el gritar. ¿Me explico cómo? Sí, claro. O sea, trataba como de meter un poquito a la gente. Este... Y luego hacía vamosaz como... ¿Cuál quieres? ¿Cuál compañero? No, ¿qué haces? Esa no. Y, o sea, les daba así como que el cortón. La contra. Lo hacía Paco Stanley y eso. Sí. La neta. Sí. Y yo, pues, lo aplicaba acá. Cuando se podía, como se podía. Pero me ayudó mucho mi improvisación. Me ayudó mucho mi carácter. Mi... Mi... Mi mente, pues. Fíjate que Juan Benavides me platicó que él inventó Arriba de las Mujeres. Y le dije, oye, y Arriba de los Rallados y Tigres, ¿no? Tú no lo metiste. Y yo, no, ese no. Nada más el de Arriba de las Mujeres. Y los hombres que... Ah, ¿cómo? Tiene así un speech muy bonito este joven Benavides de Arriba de las Mujeres. Mira, a mí me da hasta pena, de veras, en serio, que si no sé Juanito, yo lo quiero mucho a Juan. Y lo respeto. Pero, pero la neta, a mí sí me daría pena decir... Ay, 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 yo inventé Arriba de las Mujeres. Ay, no mames. O sea, es como decir, obviamente, a continuación, si me explico, pero bueno, cada quien su rollo, pues qué bueno, ahí te va, por ejemplo, para anunciar a Isaías Lucero, ok, jale con él, quílate, fue algo que así lo hice espontáneamente y que después lo repetí, bueno, me harté de repetir. 1993, el año que marca el inicio de la trayectoria artística de una estrella que hoy por hoy brilla con los propios su nombre, Isaías Lucero te canta y empieza, me explico. Oye, ahora que lo escucho, ¿es parecido al de Juelo también? O sea, ¿te agarró algo? Uy, sí, igualito. ¿Te agarró el estilo? Bueno, a veces me confundo. No sé si soy yo. Se ve parecido. Pues a lo mejor mi mejado, de alguna manera, pues es que fue lo que vio. Mira, Julio no es animador, pero no le interesa ser animador. Te lo digo delante de él, sin ningún problema, no es su onda entrar en un draft de animadores. Y dice, no, 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 Julio no. Julio lo hace porque le tocó hacerlo. Sí. Por no rajarse, pero usa frases que escuchó cuando yo estaba. Sí, eso ya me ha parecido. O sea, usa frases. Bienvenidos a nuestro maravilloso y único mundo de amor. Te invitamos a que te quedes en él. Lo sigue diciendo, yo lo decía, lo sigue diciendo. A esta canción, Beto le puso música, le puso letra, le puso corazón, le puso sentimiento y le puso pequeño amor. Lo sigue diciendo, yo lo decía, lo sigue diciendo. O sea, me explico. ¿Qué era tu escuela? Pues porque eso fue lo que escuchó. O sea, ah, bueno, ¿qué tengo que hacer eso? ¿Cómo cuando tú vas a un jale? A ver, güey, ¿qué tengo que hacer? Pues, a ver, te voy a poner un video para que veas el otro, ¿cómo le decís? Ah, bueno, pues yo también lo hago. O sea, es chamba. Pero Julio no le interesa, hombre. O sea, él le, por no decirte que le vale tres cuartos y más que todo, ser animador. O sea, lo hace bien. Saca el jale. O sea, pues para eso es, así está. ¿De dónde me agarro? Pues de las frases que decía el otro baboso de mi padrino. Pues me acuerdo de esto, me acuerdo de eso. Pues ahí las digo, jalaron. Sí, jalaban, está comprobados. O sea, el que vale lo que pesa, no sé qué. Algo, hay un eslogan, un espichito ahí de eso. Yo lo decía, lo sigue diciendo. O sea, pues es que es lo que había. O sea, te voy a decir la neta y te lo voy a decir así. Iba a haber un evento, bueno, un baile en la fe. En la fe, que ya ni quien existe. Del 14 de febrero iba a estar pesado. Mi compadre Beto habló conmigo. Compadre, a ver si te juntas ahí con Julio para que le des como que otros tips, ¿verdad? O sea, qué puede decir, cómo lo puede decir, todo eso. Porque, pues, obviamente está usando frases que tú usabas. Pero le digo yo que, pues, le cambie tantito o que meta otras o así. Entonces, ¿quién mejor que tú, pues, para que le digas? Y fuimos al Pilos, mi ahijado Julio y yo. Y estuvimos ahí repasando algunas cosas. Y él estuvo haciendo algunas anotaciones de sugerencias que yo le daba. Yo vivía en Villajuares. Y él me llevó de regreso a mi casa. Le dije, no, güey, aquí me da un camión. Le dije, no, señor, no. Yo lo llevo a mi padrino y le chingas. Me llevó y afuera de mi casa sacó dos mil pesos y me los daba. Le dije, no, no, le dije, no estás loco. Pues, sí, no, no, señor. Le dije, no, no, no. Yo fue de corazón. Mi compadre me pidió y yo con gusto. Mira, pues, si en algo puedo servir. Padrino, es que te digo, tendrías que conocer muy bien a Julio para que me entiendas por qué te digo que a él no le interesa ser animal. Digo, padrino, no te hagas pendejo, padrino. No te estorban. Bueno, te hacen falta. Ya no me digas nada. Ya agárralos y bájate a la chingada, por favor. Y así fue. Sí me entiendes. Era una cosa así, hombre. Entonces, bueno, yo no es que haya inventado nada. Yo tenía una forma de trabajar muy, muy, muy espontánea. ¿Y comprobada que funcionan en los conciertos de pasado? Pues a la gente le, 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 pues sí le gustó algunas cosas como, por ejemplo, a mí mucha gente, este, de todo tipo de público, me llegaron a hacer el comentario que yo era de los pocos que mencionaba al compositor. Ándale. Que casi nadie mencionaba al compositor. Este tema de la inspiración de fulano de tal, grabada en tal año, o sea, eso casi nadie lo hacía, o casi nadie lo hace. Y yo lo hacía, y como que se notaba, y me lo tomaban en cuenta, y me lo, me lo... ¿Te lo copiaban? No, 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 me lo decía la gente. Ah, ok, pero los demás animadores también te lo... Yo no sé, yo de repente sí he visto, ahora, a mí me han dado también muchas lecciones. Hace muchos años, en el Búfalo, Félix Gómez y Magnolia. La catedral de la música norteña, el Búfalo. El Búfalo, que ya no existe, ya lo quitaron. Sí, sí, sí. Bueno, de Ricardo López, el güero, que ahora está en Los Mariscos, no sé qué. Oh, ya, ya no sabía. Que son de la hermana, no son... Bueno, no sé, te digo, yo soy bien mitotero, güey, no sé. El Búfalo sí era un... Bueno, ahí jalamos con los valientes, pero también jalaron los vencedores. Y en el Bates les fue a ayudar el güero loco, el tecladista del golpe, que después, antes anduvo con liberación. Ok. El güero loco. Muy bueno para tocar. Buenísimo. Les fue a echar la mano en el Bates a los vencedores. Cuando terminaban este Valientes, ahí se acababa ya la noche. Muchas gracias, a nombre de Valientes del Norte, que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Con permiso. Me voy a la mesa y el güero me dice, eh, güey, ¿también jalaron los vencedores? O sea, a nombre de Valientes y de los vencedores de Don León, muchas gracias. Sí es cierto. Es una falta de respeto, güey. Sí es cierto. Ves, así, pues yo también he ido aprendiendo. Si alguien de los animadores vio algo que yo hacía o decía y lo aplicó, qué padre, qué bueno. Yo escuché a locutores de radio en aquellos años decir cosas que yo decía. Y dice, ah, qué mamón, esa es mía. Pero lo decía para mí. Yo no andaba diciéndole en un micrófono. Ay, inventé. Y le decía, yo no inventé nada. A mí se me ocurrió decirlo un día y a alguien se le ocurrió repetirlo después. Qué bueno, qué padre. Yo digo que inspiraste a muchos animadores. Me han dicho. Yo, mira, me ha hijado Conan, Saúl Alejandro, que lo quiero mucho también. Sí. Y que le mando un saludo y que lo respeto. Pasó un detalle que la neta yo qué, a mí qué. Me dio, nos distanciamos. Él sabe de qué hablo. Yo lo quiero mucho. Él era de los que así, cuando nos juntábamos. Oh, pero yo lo admiro mucho. Yo por usted me hice animador y qué le siento. Y él decía, Conan, ya no me digas nada. O sea, somos amigos. No estés jodiendo que tú, que te admiro y que no me gusta, güey. No, pero ¿por qué no me deja expresar lo que yo siento? Yo siento mucha admiración por usted. Y ahí se lo tengo que decir. Le dije, porque creo que te estás hasta burlando, güey, neta. ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Pues si todo el mundo sabe que yo te admiro mucho. Y así como él, pues algunos otros. No, no quiero decir que todo el mundo, pero sí algunos. Pues mira, hubo un muchachito en Suazua. Va tomando. Y luego se acercó ahí un muchachito, no sé, del público que conocí a los del staff. Amigo de los del staff. No, el otro día me tomé quince de cuantas secates y me eché un chorro y que no sé qué. Le dije, güey, a mí presúmeme cuando saques un 10 en las calificaciones. Cuando tengas un título universitario de algo, pues no me vengas a presumir babosadas. Lárgate de aquí, vámonos. Entonces, pasó el tiempo, años, años. Y yo fui a un evento en Suazua, muchos años después. Y me lo encontré. Bueno, él me reconoció a mí, él me saludó a mí. No se acuerda de mí. Y le decía, pues la neta no, mi hijo. Que me dijo que le presumiera que, ah, sí, cabrón, y te compusiste. Dijo, pues más o menos. Dije, bueno, ya estoy trabajando, tengo mi casita, me casé, tengo mi niña. Compadre, yo no sé si sea cierto o no. Yo no soy nadie. Yo nomás te repito lo que él me dijo. Mi niña se llama Martina, por usted. Y yo, la neta, me cagué de risa. No, hombre, no mames. No, de veras, en serio. Se lo juro que es cierto. Te digo, yo no sé si sea cierto. No sé, pero te platico, a todos les platico lo que me dijo. Y así me lo dijo. Oye, Martín, bueno, entonces, quiero revolear un poquito para el pasado. Dijiste que estás con Salomón Robles. Y luego, ¿se podrá saber cómo llegaste a Pesado? ¿O cómo se armó Pesado y tú fuiste parte de ello? Sí, mira, ya después de que trabajé con Salomón, yo dije, tengo que buscar un trabajo. Ah, sonó como la canción que andaba, tengo que buscar una linda mujer. Esa es la mujer. Tengo que buscar un trabajo. Sí. Relacionado a la música, pero donde tenga las prestaciones de ley. André. O sea, algo bien. Sí. Entonces, revisando mis posibles opciones, encontré dos. Una era Estudios Cadena. Ok. Y la otra era MCM, la disquera. La disquera MCM. ¿Por qué Estudios Cadena? Yo ni conocía a Álvaro ni a nadie. O sea, no los... Sí había ido cuando grababa el liceo, me invitaba a César. Que esa fue la vez que yo conocí a el liceo en persona. Al señor el liceo Robles. No, yo... De veras, parecía como venadito recién... Como vecerito recién nacido. Me temblaba las piernas estar frente al liceo. Pero, pues, esa noche el viejón andaba contento. Y así como que, pues, no era lo que hubiera deseado para un primer encuentro. Pero, sin embargo, pues, su propia, su figura, su simple figura, para mí era una cosa impresionante. O sea, yo... Cállate. Bueno. Estudios Cadena porque mi papá, en paz descanse, le había prestado una feria a Álvaro Cadena. Ok. Papá como que era prestamista, un rollo así. Ajá. Y dije, me tiene que dar jale a huevo, pues, si está entrado con papá. Pensaba yo, pues, estaba chiquillo. Digo, chiquillo, 20 años a lo mejor, no sé. Me tiene que dar jale a huevo, está entrado el vato. Pero luego mi hermano Chava me dijo de Raúl, que estaba en MSM. Que fui a buscar a Raúl, que ya te platicaba, que me metieron en... Resultó que Raúl era el director general de MSM y que yo no sabía. Órale. Y había platicado con él en su oficina y ahí en ese momento todavía yo no sabía que él era el director. Es más, yo le decía a Raúl, Raúl, pero si crees que me contraten, güey. Tú vente el lunes, güey. Ven el lunes, vas a hablar, vas a preguntar por el señor Marco Colín. Y vas a hablar con él. Pero que tanta posibilidad hay de que me den la chamba. Ven el lunes, cabrón. Ven el lunes, vas a hablar con Marco Colín. Que le mando saludos a Marco Colín. Ojalá y vea esto. Yo lo quiero mucho también a Marco Colín. Fui el lunes. Así como me dijo Raúl. Oiga, disculpe, señor Marco Colín. Sí, pásale por aquí. Señor Colín. Sí, pásale. Chilango, Colín. Chilango. ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Así es que tú eres el elegido de los dioses. Y yo, ¿qué onda? ¿De qué me está hablando? ¿Por qué? ¿Qué rollo? No sabes, no te imaginas la cantidad de personas que hay haciendo fila. Tras este puesto. Gente preparada, gente con experiencia, gente que tiene años en el medio, pero que no tienen un primo que sea director de una compañía musical. Esa es la pequeña diferencia y por eso, por eso tú eres el nuevo promotor de la zona norte. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades, muchas felicidades. Vas a tener un carro de la compañía para viajar y para que sea también de tu uso personal. Vas a tener un muy buen sueldo. Vas a tener viáticos, vas a tener acceso a muchas cosas que no ni te imaginas. Haces con muchas felicidades. Qué padre que puedas gozar de todo esto por tener un primo director general. Y yo, total, este, ¿así entré? A MCM. A MCM. ¿Compañía chilanga? No, el dueño de Monterrey, el licenciado David Hernández. Que cuando entró Toño, pequeño, a pesado, de las primeras entrevistas, una muchacha del canal 28, a ver, acuérdame, muy guapa, alta. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ella los entrevistó, a pesado, no sé, para alguna cosa que... Oye, Toño, ¿y ya conociste qué opinas? Ah, no, le dijo, ¿qué opinas del licenciado Hernández, el dueño de MCM? Toño, no sabía ni qué onda, pues, estaba nuevo. ¿Qué opinas del licenciado Hernández? Dijo Toño, no tengo el gusto el día que lo conozca de ahí para adelante. Y, bueno, era el dueño de MCM. No, el dueño es yerno de Don Basilio. ¿A poco? El de DLV. Este... Y, bueno, esa era su compañía, MCM. Todavía para... Pero el personal, vamos, los directivos, este, chilangos, porque era gente de mucha experiencia, que había estado en Areola o si no en RCA o en... Así, me explico. Compañitas que eran famosas. Grandes. Grandes. Entonces, él formó ese equipo, o Raúl lo formó, no sé, este... Y por eso había chilangos ahí en la compañía. Porque DLV desapareció para esa época, ya no estaba tan fuerte. No, ya no, de hecho, yo creo que ya ni estaba, no sé. Se vendió a... Yo creo que él se fusionó con alguna otra o la vendieron, no sé. Lo que sí sé es que un promotor de ahí, del DLV o de donde se fusionaron o no... Él me consiguió la colección completa de Ramón Ayala. ¿De todos? En cassette. Órale. Y yo te iba a decir, se la regalé a Beto Zapata. Pero ya me falla la memoria, la neta. Si me escucha mi compadre que me lo... Pues que me diga si estoy mal. Te iba a decir, se la regalé a Beto, pero la neta parece que se la vendí. La neta, es que no me acuerdo. Y bien vendido. No, no, pues... Algo simbólico, hombre. Sí, hombre. Mira, de Beto, mi compadre, quiero, si me permites, hablar al final. Sí. Porque... Sí, secuencia aparte, mi compadre. Ok. Excelente. Entonces, Martín, ¿pesado llega a MSM o MSM llega pesado? Pesado llega a MSM. Este, Raúl. Me dice, un día me habla, me dice, a ver, güey, ven. Y voy a la oficina. Oye, güey. ¿Cómo se llama el grupo ese donde andas tú? Los Valientes del Norte. Y qué, en qué callejón asustan o aquí en Arremeda, dijo, decía Julián Garza, que en paz descanso. Bueno, y estos, vió a los de Preciso. Sí. Todos, este, usaban pantalones blancos bien apretados, los de Preciso y con un chalequito agua. Sí, claro. Y sombrero blanco. Y les llegan, oh, bien elegantes. Sí. Y se asomó, Julián, que estaba en su autobús, los vio. Dijo, bueno, estos huercos nalgas juntas, ¿a quién arremedan o qué? Así, Raúl. No, le dije, pues, de la onda de Ramón Ayala. El vocalista, pues, muy de la onda de Eliseo. Dijo, mira, güey, yo necesito un grupo norteño, pero que no se perezca la voz ni a Lalo Mora ni a Eliseo Robles. No quiero voz aguardientosa, quiero voz fresca, güey. ¿Por qué eso, esta consigna? ¿Será que en el mercado había dos grupos o todavía no? Pues, Raúl, Raúl quería eso. O sea, yo creo, supongo que él, visionario como era, ya falleció. Que en paz descanse, que también lo quiero mucho. Y no lo digo porque Mayela, su hija, y Ludi, su esposa, lo saben. Yo amo a mi primo Raúl. Y les mando celos a Maya y a Ludi. Este, yo creo que el visionario como era, pues, de ser, güey, la onda es por aquí. Alguien así. A lo mejor ya estaba Paco Barrón, a lo mejor no sé qué vio, no sé qué se imaginó. Pero su requerimiento para la compañera, un grupo norteño, sin voz aguardientosa. ¿Quién estaba en MSM en esa época, antes de cantar a Pesado? Ah, bueno, por eso necesitaba un grupo norteño, y me lo dijo. El único que tenemos norteño es Proyecto Norte. Pero no es norteño norteño. O sea, Proyecto Norte está haciendo otras cosas. Pablito, si te vas, deja la pistola ya, Pablito. Está haciendo otro tipo de cosas. Entonces, yo ocupo norteño, norteño, pero con voz diferente. Habla con los muchachos. Si pueden preparar algo, lo escucho con todo gusto y vemos qué podemos hacer. Bueno, lo único que te puedo decir, que te puedo adelantar, es que al grupo que agarre, al que agarre, le voy a dar caña bien, pero bien machina. Entonces, yo voy con los muchachos, les platico. Creo que estaban ensayando. Y mi compadre Pixi, bueno, yo les dije así. Dije, yo creo que la onda es que la mayoría de las canciones las cante Beto. Y que dos o tres del disco las grabe Pixi. Que vaya ahí, digo, tampoco hacerlo a un lado. Pero que sí, la mayoría las cante Beto y unas dos o tres. Para que no se pierda la esencia, ¿verdad? Y ver que le gusta a la gente, según yo. Oye, para esa época ya habían entrado otros, Mario, ¿es Beto Zapata? ¿Con valientes? Sí, ya estaba con valientes. Él llegó... Primero estuvo uno que creo que se llamaba Juanito, que pues tocaba así nomás. Luego Lencho me dijo, va a venir un huerco a calarse de allá de las puentes. A ver si de alquilo el güey. Y llegó Beto con su papá, Don Martín Mito Cayo. En su LTE de blanco, precioso. Llegaron a la linda vista, Casa de Don Lencho. De la cajuela bajó un estuche de acordeón. Cuando la abrió era una Gavanelli verde. Que después supe que Don Kiko se las había facilitado vendido. Para Beto, Kiko y Beto, primos hermanos. Primos hermanos. Bueno. Y yo cuando vi que dije, es Gavanelli. Ya estaba bien, güey. Sigo estando bien, güey. Antes estaba mal. Dijo, yo cuando estaba chiquito estaba bien pendejo. Ya nada más crecí y se me quitó. Lo chiquito. Sigo igual de güey. Yo dije, si es Gavanelli, tiene que saber tocar muy bien al muchachito. No le van a comprar una Gavanelli a cualquiera. Ese fue mi razonamiento. No, pues efectivamente, no. Mi ché huerco. 17 años por ahí andaba mi compadre. Flaquito, flaquito. Copetón. Ojos verdes preciosos. Ah, ching. Este, nalgoncitos. Oye, no. Pero puras de traileros casi. Traileros del norte. Sí, casi pura onda de trailer. No, güey, este, de Ramón. Pues, si me dicen cuál. Le dieron una lista de canciones. Creo 15 canciones o no sé. A lo mejor más, 20. Vamos a ponerle 20 canciones. Ni él ni yo. Porque él ya lo vi en una entrevista que no me acuerdo cuántas dijo. Y yo no me acuerdo cuántas eran. Entonces, vas a dejarla en 20, hombre. 20, 3. Que son en chingos como quieran. Sí. Le dio la lista a Pixi. Y al siguiente ensayo, que no sé si fue al día siguiente o a los dos, ya no sé. Mi compadre ya traía las 20. O sea, la que quieras de ahí ya la saqué todas, todas. La sacó todas. Bien rápido. No, tiene un talentazo bruto. O sea, sorprendente. Él es muy humilde. Él no reconoce. Él siempre va a decir, no, no, pues. No, no es una reata. O sea, yo me quedaba bien cabra, como dicen. Porque, oye, le tarareabas una canción. Y ya no acababas tú de tararearla cuando él ya la estaba tocando. O sea, pues, imagínate. Bueno, yo fue de los primeros que vi que tocaba el acordeón y cantaba. De los primeros que. Ya hay muchos. Primera voz. Sí, sí, que fuera primera voz y que tocara el acordeón. Yo fue de los primeros que vi y me llamaba mucho la atención. Imagínate la coordinación que tiene que tener en su cerebro. Tocar, cantar, y le chinguen. Este. Entonces, llegó Beto. Por eso llegó Beto a Valientes. Se quedó en Valientes. Yo les digo en aquel ensayo, Raúl, Chapa, compañía, MSM. Voz Aguardiente. O sea, no, Voz Delgadita. Beto, canta tú. Tú canta unas dos nomás. En el disco. El Pixi, no. Si quieren al grupo, así como está. Si no, no hay nada. Este, güey, no quieren al grupo. Me mandaron decir qué es lo que andan buscando. Qué es lo que necesitan. No que, ay, tráeme a Valientes, güey. Nada más cambia el estilo otro. No me dijeron eso. Dijeron, yo ocupo esto. Si pueden, sobre. Si no, le sigo buscando. Yo ocupo esto. Yo me acuerdo. A lo mejor estoy mal. Pero no, mira, yo tengo una memoria muy buena, gracias a Dios. Yo me acuerdo de detalles bien babosos. Güey, me acuerdo del teléfono de mi casa de cuando era niño. No, hombre. En serio. Y el de muchos teléfonos. Me hace muchos teléfonos. Memorizo muchas cosas. Puras babosadas, pero memorizo. Y yo me acuerdo que Beto me dijo, eh, güey, yo sí quiero, compadre. O sea, a mí sí me gustaría esa onda, está padre. Le digo, güey, pero pues ni mal que tú solo, o sea, pues, ¿sabes qué? Me dijo, ahí sí. Le digo, le voy a decir a Pepe. Le dije, dile a Pepe. Le dije, ¿desde cuándo anda que se quiere salir de Consalomón y hacer su onda? O sea, esas pláticas que son a nivel de cancha, cancha de la raza de sol, las tuvimos muchas veces. Y varias veces, por decirte, no sé, en tres o cuatro ocasiones. No, yo ya me quiero salir con Consalomón y hacer mi onda. O sea, eran pláticas. Le dije, busca a Pepe, güey. Y platícale. No, pues, sí se aganchó. Y dice, y dice que él le va a decir a Mario Padilla que ya estaba con el golpe. ¿Y qué dijo Pepe que Mario? También se aganchó. Ah, chingón. Este, pues, me acuerdo perfecto, dijo Pepe. Ahora nada más nos falta un vato que esté carita, que toque el bajo sexto y que cante la primera voz. Y que cante bien. Ah, caray. Le digo, güey, pues, yo creo que hay que mandarlo a hacer. Porque así de los hechos que hay, no creo, no, no. ¿Pues quién? No, casi no había. Pues, ¿quién? Dime tú. Carita. A ver, carita, que toque bien, que cante bien y que esté joven. Pues, pues, no había. Tan chino. Y yo me acordé de Rogelio Pedraza, la chuleta. Le dije, güey, la chuleta. Dijo, Pepe, ándale, fíjate que sí. Talonealo, güey. Aquel pa' encargar está bruto, Pepe. Sí, tú encárgate de eso. ¿Pa' encargar? Sí, no, no, está con madre, mi compadre. Te hablo de aquel entonces, no sé, ahora, a lo mejor ahora ya cambió mucho. Sí. No sé, yo no sé, yo ya ni, ya no estoy en su vida, él no está en mi vida. Sí. Ya no puedo decir de, yo te hablo de esa época. De esa época. Bueno. Trajimos o traje a Rogelio a la casa de Beto, ahí en el porche, los mecedores ahí, sacó la acordeón, sacó el bajo sexto y Pepe. A ver, Rogelio, este. Ah, no, pues, Rogelio llegó con su bajo sexto. Este, una canción que yo había compuesto. Ahora que tú ya no estás, casi todo es igual, casi todo es igual, ahora que tú ya no estás. A ver, dale, Rogelio. No, es que no es así, Rogelio es, y Rogelio, no, güey, así era, Rogelio, luego te hablamos, muchas gracias, mira, a lo mejor ni se hace, apenas estamos viendo, te avisamos, y le chingue, y se va, se va a Rogelio y dice, Pepe, güey, canta tú, compadre, yo agarro el bajo sexto, te hago segunda, y me traigo a Popo, al bass, y dije, pero espérate tú, Pepe, y dije, pues si tú mero moles el bass, o sea, ¿sí me explico cómo? Sí, sí, sí. Si vamos a hacer una onda así, fregona. Ramonesca. Pues, pues es que lo tuyo, lo tuyo es el bass, ¿cómo, caray, que el bajo? Que esa madre, el bajo sexto, bajo quinto. Sí. No, yo pongo el tiro a Popo. Ay, miren, ustedes saben, musicalmente, ustedes saben, yo qué fregado voy a ser, yo qué bokeando. ¿Quién decía eso? El lios, creo, entonces que estoy chingando. O sea, no me meto. Traen a Popo, sí, cierto, lo ponen, bueno, que Popo tenía, que en paz descanse mi compadre, un talento también muy, muy grande, y pues rápido capta lo que necesitan y cómo lo necesitan y todo, y pues órale, no, me sonaba bonito. Preparan un casetito con dos o tres temas, y ¿sabes qué? En esos dos o tres temas venía el de Maki, el día tras día. Día tras día. Yo se lo llevé a Raúl, entonces yo era como el intermediario. Es que esta historia la han platicado tanto Pepe como Beto en diferentes entrevistas. Yo mi respeto, si ellos recuerdan así las cosas, pues esa es su versión, así está bien. ¿Verdad? Yo no vengo a desmentirlos, yo no vengo a decir, no, lo que yo estoy diciendo, o sea, yo digo que tengo muy buena memoria y que las cosas pasaron así. Sí. Que a mí no me, yo no quiero sonar a... Ellos no tienen razón, yo tengo razón. ¿Quién tiene su versión? Pues yo me acuerdo de eso, ¿verdad? Este, les llevé el casete a Raúl, pues obviamente esto saca, ¿qué te dijo, qué te dijo? Me dijo, ¿quién es el del acordeón y quién es el que canta y quién es el de la batería? ¿Luego luego se fijó en eso? Raúl, sí. Y le dije, no te puedo decir. Ay, no seas mamón, ¿quién es el? No te puedo decir. Bueno, lo que sí te puedo decir es que el que canta es el mismo del acordeón. O sea, es uno solo. ¿Uno solo? Bueno, y el de la batería, ¿quién es? Le dije, no, te puedo decir. ¿Por qué no me puedes decir, hombre? Porque cada quien está en un grupo. Están comprometidos. Entonces, si tú no los aceptas, pues cada quien se queda untada y no pasó nada. Pero si sí los aceptas, pues se salen donde están y forman el que te gustó. Ah, ok, ok. Bueno, no me dijo si te los usó otra palabra. Es que ves, güey, me acuerdo de babosas. Bueno, provoca otro ensayo. Neta que así me dijo. Provoca otro ensayo porque les voy a mandar al director artístico de aquí de la compañía, Chucho Alfaro. Que no tiene nada que ver con el otro. Miguel Ángel. Miguel Ángel no es de esa familia. Ok. Chucho también ya falleció. Que después descanse. De Torreón, de La Laguna. Él grabó como solista muchos discos, muchos. Y dirigió a muchísimos artistas. Todo lo mejor de la banda machos. En su mejor época en MSM lo dirigió Chucho. Mucho de pesado lo dirigió Chucho. Principalmente dirigía a Beto. En cómo cantarle. Que la intención. Que si esto, que si lo otro. O sea, échale basurita, Alberto. Échale basurita. Tenía sus palabras, Chucho. Bueno. Provoca otro ensayo. Entonces provoqué otro ensayo. ¿Dónde se daban? Qué buena pregunta. Con el Maki. El Maki, Marco Antonio Montemayor. Él, amigo de Pepe. Así lo conocí yo como amigo de Pepe. Es que tengo un camarada que tiene un taller. Que ahí tiene equipo. Porque ahí ensayan también no sé quién. Y que nos presta ahí para ensayar. Ah, excelente. En la terminal creo que era. Ahí conozco yo al Maki. Ahí este. Una persona. Exageradamente atenta. Y exageradamente expresiva. O sea. Tenía. Me he querido acordar exactamente de las palabras. Ahí sí. Pues unas se me pelan. Papacito mi rey. Precioso. Precioso. Papico. Tenés sus palabras. Y la boquita así. Papacita. Vacilábamos nosotros. Íbamos en el avión a Houston. Y decía mi compadre. Imagínate que levantas la cortinita de la ventana. Y el pinche Maki. Papacita. Vacilábamos mucho con esas cosas. Sí. Sí. Él. Él. Pues le dio chance al grupo. Este. Montaron su canción día tras día. Pues él se emocionaba mucho con esas cosas. Con cualquiera. Digo. Obviamente es una sensación. Una experiencia muy fregona. Escuchar algo que tú hiciste. Que ya está tomando forma y todo. Y que se escucha padre. Él se emocionó mucho. Y no solo una vez. A lo mejor dos, tres veces o más. No sé. Ensayaron ahí. Prepararon ese material. A lo mejor fue nada más esas dos o tres ocasiones. No sé. Le graban a Maki día tras día. Le graban. Llegó el amor. Le graban. No te vayas. No te vayas. No se separarán. Nunca nos separaremos. Esa. Ajá. Le va bien a Maki con eso. Como que. A muchos nos pasa. No manejamos muy bien el éxito. Nos destanteamos. A mí me pasó. ¿Te crees que no te merece el piso que pisas? Maki. Yo sé que le afectó. Pero lo linda gente. Lo expresivo. Lo emocionado que él se sentía. Es que no. No. Era una cosa increíble. Ver a Maki tan emocionado. Tan feliz. Tan contento. Que luego. Se convirtió en otra cosa. Pues. Pues ni hablar. ¿Verdad? Pero. Pero sí. Él nos dio la. Digo nos. Porque. Bueno. Yo también andaba ahí en la punta del pedo. Nos dio la oportunidad. Yo. Eso es algo que le tengo que agradecer. Yo. También. A Maki. Hablo de ese tiempo. Obviamente. Lo aprecié. Y lo quise mucho. Bueno. Llevo el casetito. De la segunda. Ensayo que provoque. No es cierto. Ya no llevo casetito. Dice. Chucho Alfaro. A ver. Tóquense una norteña. No. Pues. ¿Qué es? Tóquense una cumbia. No. Pues. ¿Qué es? A ver. Un guapango. Y el guapango lo paró. Casi luego. Luego. Dijo. A ver. Yo con esto tengo. Yo si por mí fuera. Los firmo mañana. Los grabo mañana. Yo. Pero. Yo no soy el que. Toma la decisión. Yo tengo que irle. A dar mi opinión. Al director. A Raúl Chapa. Ya él se encargará de. Pues yo creo. A través de Martín. De informarles. Va Chucho. Y le dice. A Raúl. A este grupo. No lo dejes ir. Porque. Habían. Le habían ofrecido. Al límite. A MSM. Ajá. Y por angas o mangas. Pues no lo agarraron. Y anda. Le queda el madrazo. Y entonces Chucho. Se refería a eso. A este grupo. No lo dejes ir. Que no se te pele. Y dice Raúl. Este. Bueno. Necesito. Que graben. Aquí en el estudio. De MSM. Para escucharlos. O sea. En forma. Me explico. O sea. Profesional. Así. Que graben. No sé. Unos. Tres temas. ¿Verdad? Para ya. Escucharlos. Yo. Apreciar mejor. Y Chucho. Dijo. No. Si los traigo. El estudio. Es para que graben. El disco completo. Es que. La neta. Pues Chucho. Ganaba por producción. Me explico. Pues si grababan. Nada más. Tres temas. Le iban a pagar mucho. La neta. Sí. No. Todo el disco. Ah. Bueno. Tienes tres días. Para hacerlo. Porque son los tres días. Que tiene libre. El estudio. Y luego ya se va a ocupar. Y ya no va a haber chance. Entonces si en tres días. Te avientas. El disco. Completo. Masterizado. Y todo. Ahí está. Sí me lo aviento. Se la juega Chucho. Con los muchachos. Entran al estudio. Empiezan a grabar. Pues lo que habían preparado. El día tras día. Pero. Pues les faltan temas. Les faltan temas. Y meten una mía. Fíjate que. Ahí te va. Son dos temas míos. En el. En los primeros dos discos. Digamos. Pero. Cronológicamente. Al revés. Ahora que tú ya no estás. Es el primero. El primero que hace tu edad. Sí. Pero esa la compuse. En el segundo. Después. De. Pero se fue. Primero compuse. Pero se fue. Sí. Pero no me grabaron. Pero se fue. ¿Por qué? Pues. Porque. Ahí te va. No. Ahorita te platico. Lo de pero se fue. Pero. Me graban esta. ¿Verdad? Sí. Es. Porque recién la había. Compuesta. A ver. Grabe. Compuse el primero. Pero se fue. Y. Están grabando. Y yo compongo. Ahora que no estás. Eh güey. La que me dijiste. Ahora que tienes. Estás. Me preguntó por esa. Porque recién se la había cantado. Sí. Y. 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 Te puedo platicar la historia. Si quieres. Claro que sí. Este. ¿Cómo te inspiraste. En la primera canción que ven. Yo iba. Ahora que no estás. Yo iba a trabajar. En el bar. Este. Romano. Ahí en la linda vista. Donde era el motel Roma. Sí. De Chuy Villarreal. Que le mando saludos a Chuy. Y a su hermano Salvador. Que los quiero mucho también. Principalmente a Chuy. La mera net. Echaba. Como quiera. No. Es cierto. No. A los dos. Este. Yo iba a trabajar allá. Pero tenía tiempito. O sea. Me fui con tiempo. Y dije. Voy a ir a casa de mi hermana. Nelly. La mamá de Juan Carlitos. Desde que Nelly falleció. Yo no había vuelto a ir. Y yo era que iba todos los días. Todos. Todos. Los días. Iba yo a casa de Nelly. Todos los días. Y si no hacíamos migas. Hacíamos pollito asado. Y si no comprábamos. Mi hermana Nelly y yo. Una conexión. Muy fregona. Bailábamos sin música. Porque Nelly estaba en la cocina. Meneándole al sartén. Y yo llegaba así. Y la agarraba para bailar. Y decía. Ah. Tarareaba yo. Tararararán. Tararararán. Y empezamos a bailar. Tarararán. Y vuelta. Y la chingada. Y le decía. Ya, ya, ya. Que se me quema. Y que. Este. Y dejé de ir cuando ella falleció. ¿Por qué? Fíjate que ahora. Ahora. Con otra cosa. Que estamos viviendo en mi casa. La doctora. Dijo algo. Que. Ahí encajo yo muy bien. Lo dijo por una familiar. Sí. Dijo. Hay personas que no soportan el dolor. Hay personas que no pueden. Y que mejor se. Se aíslan. Se alejan. Se ausentan. Que no pueden. No es que sean malos. O que. O que. No pueden. No más. No puede. Pues yo no pude. Dejé de ir. Pero. Iba a jalar en el romano. Un año después. Mira. Sería mentira. Le he platicado varias veces. Y digo. Un año exacto. Después. No es cierto. O sea. Sí me ha adornado ahí. Pero no es cierto. Pero sí fue. Después de un año. O. Pasadito el año. O se iba a completar el año. Regresé a casa de mi hermana. Y dije. Pues voy a ir. Y no sabes David. Porque la neta. Pues vas. Chingado. Me entiendes. Pues voy. Yo estaba. Este. Tres niños. Juan Carlitos. Dani. Y Rafita. Entonces uno. Viendo la tele. Otro. Cenando. Y otro. Haciendo tarea. Y mi cuñado. Pues ahí. En el comedor. O no sé. Y en la. Pared. Las fotos de. De novios. De cuando se casaron. Y yo me quedé viendo así. Todo eso. Y. Y. Saludé. Y eso. Y lo otro. Ya sabes. Ya me voy. Porque voy a ir a jalar. Y que nada más pasé a saludar. Y que. Y me fui. En el trayecto. De la Y. A la Linda Vista. En carro. ¿Cuánto es? Cinco minutos. Es rápido. Ahora que tú ya no estás. Casi todo es igual. Casi todo es igual. Ahora que tú ya no estás. Porque lo que aquí dejaste. Nunca lo voy a olvidar. Me dejaste mucho amor. Y por eso es que hoy. Casi todo es igual. Claro que falta tu risa. Claro que falta tu voz. Claro que faltan tus besos. Y que faltan tus consejos. Pero. Pero casi es igual. ¿Por qué? Por lo que yo vi. Está todo igual. Pues. No más que. Pues ya no estás. Pero. Sí. Pero está todo igual. ¿No? Y eso es una historia que se repite y se repite y se repite y se repite y se va a repetir y se va a seguir repitiendo toda la vida con las personas que se nos adelantan. Con las familias que tienen la pena de haber sufrido la pérdida de algún ser querido. Saben de lo que estoy hablando. Es que está igual todo. No más que. Ya no estás. Este cabrón. Ya no estás. Pero está igual. Y el show debe continuar. Y todos para adelante. Y pues. ¿Para qué te atoras? Pero. En mi caso. Que yo los dejé de ver. Tengo años. Ella lo sabe. Pero también sabe que lo quiero mucho. En mi caso. Porque yo no pude. No puedo. Yo no puedo. O sea. Pero. Claro que hay un amor enorme ahí. Bueno. Así compuse esa canción en ese tramito. Así llegué con la canción. Pasa. Se la platico a Pepe. Se la digo. Porque tocaba con los valientes. Sí. Pasa el tiempo. Se hace lo de pesado. Llegan al estudio. Primer disco. Faltan canciones. Güey. La que me dijiste en el romano. Que tu hermana. Güey. Que todo igual. Y que le chingan. Pendejo. Esas cosas no se. Platica. O sea. No se preguntan así. ¿Cómo se fue así? Y tu hermana. Güey. Este. Ah. Bueno. Pues es esta. Y la acomodaron. La grabaron. Y le metieron onda. Es que te digo que Beto es un fuera de serie. La neta. La neta. Es un fuera de serie. Le met. Andaba de moda el pinche. No. Pinche. Perdón. 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 No. Andaba de moda. Es que a mí no me cuajaba mucho. Mingo Saldívar. El tejano. ¿Te acuerdas? Sí. Y Beto le metió onda media. Te janesca. Amigos. Pues si te fijas en la canción. Yo no sé. A mí me suena. Porque qué curioso que esa la grabó con a Jonercita. Ándale. Y todas las demás con a Gabanel. Sí. O sea. Yo por eso digo. Te digo que estoy bien güey. Pero pues me fijo. Te fijas en detallitos. Pues si es Joner es tejana. Y si es tejana es mingo. Y si es mingo. O sea. Según yo. Sí. La cosa que quedó muy bonita. Y Chucho me decía. ¿Con qué les pagas? Martín. ¿Con qué les pagas? Esos arreglos. No. Pues con nada. Bueno. La grabaron. Y me manda a hablar Rosy. Rosy. Ay. ¿Qué se llama hijo? Válgame. Qué feo. Que se me olvidó. Rosy. Va a ver esto. Y va a decir. Que qué onda. Y Mayela también me va a regañar. Rosy López. Hombre. Vamos a ponerle López. Creo que sí López. Sí. Bueno. Rosy. Dijo. Julián Garza. Dijo. Bueno. Ese pinche apellido López. No es apellido. Y es una plaga. No te creas. Sí. Pero bueno. Rosy era la de la editora de MSM. Sí. En los contratos de las canciones. Y eso. Yo. Pues yo no tenía idea. Me mandó a hablar. Ella no tenía oficina. La neta. Tenía un escritorito. Y como. Todos los demás así. Nenito. Me decía nenito. Nenito. Pa' que. Pa' que me firmen la canción. Nenito. ¿Cómo? O sea. Güey. Yo pensé que me estaba hablando de un autógrafo. La neta. Y yo decía. A ver. Permíteme. La pluma. Y le chingan. ¿Para quién se la dedico? Y le chingan. Pa' que me firmen la canción. ¿Cómo? Rosy. Es que se hace un contrato. ¿Verdad? Cuando te graben. Y es. Para. La editora. O sea. La editora. Nosotros somos editora. Recupera. O reclama. Más bien. Las regalías. Que corresponden. A los compositores. De las canciones. Que nosotros. Tenemos los derechos. Porque firmas un contrato. Y te damos tu lana. ¿Cómo? 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 O sea. Me van a dar lana. Sí. Nenito. Ahorita si firmas. Este. Ya te puedo ofrecer. Un cheque de cinco mil pesos. Por la canción. Yo. Te lo juro. Que yo no sabía. Neta. No sabía. No. 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 fue muy bien, la mera verdad y yo, pues no sé yo no lo hice por eso pero siempre se lo agradecí a mi hermana y yo digo que ella tuvo mucho que ver con todo eso bastante y luego el segundo disco como vieron que este jaló este jaló porque tenía que jalar nada no es cierto, a la gente le gustó mucho, sí pero también es cierto que le metieron le inyectaron pues la neta mucha lana mucho trabajo, mucho empeño en que funcionara el segundo disco fue fue un tema de corridos es que, para allá iba, que como jaló bastante bien este disco la compañía muy inteligentemente dijo grábenme uno de corridos a ese no le voy a meter un peso, no le voy a hacer promoción o nada, y se va a vender solito porque vamos a decir que es pesado ya sacó el segundo disco pero pues no saben que es de puros corridos o si ya lo ven y pues les va a dar curiosidad a ese disco no se le metió promoción no se le metió no se le metió un peso no fue de para rellenar sí pues para que se vendiera solito y ahí mamacizarse va así es y así fue bueno en ese también hoy nos faltan corridos me dijo Pepe si este si compones un corrido ahorita te lo grabamos y lo compuse David en ese rato también en cuestión de los muchachos de Galeana los muchachos de Galeana los muchachos de Galeana o sea ahí si nadie inventó ni modo que diga que yo no lo inventé pues yo lo inventé sí en mi estado Nuevo León por el rumbo de Galeana se siembra mucho frijol se siembra también la papa pero lo que más levantan es pacas de hierba más vámonos yo las canciones las compongo así todas de memoria todas con tonada sin necesidad de meter instrumentos pero pero si metes si escucho un instrumento ya me pierdo ya no ya no no sé por qué nunca he podido entonces graban un muchachos de Galeana menciona una parte en el corrido que Pedro Sánchez y un amigo con 40 toneladas y que no sé qué vamos a jalar por aquel rumbo no recuerdo exactamente a dónde en en la parada voy al baño están pelados haciendo pipí al lado mío me dice primo le encargo esa de los muchachos de Galeana ah le dije sí ahorita les digo los muchachos como no claro yo soy primo de delfinadito Pedro Sánchez ah muy bien correcto no 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 ahorita les digo claro que sí y yo por dentro pues no seas mamán yo lo inventé ese sí yo lo inventé pero cómo coincide de que se acomodan los corridos se acomodan también le dijeron igual a Julián Garza con el corrido de las tres tumbas que el rancho del pitayo no existía y la gente dice no si existe hasta acá de este lado no te lo asegura no te lo asegura ni la chica cállate peor lo de José Luis humilde humildes el viejón que también lo quiero mucho y que también le mando un saludo si ve esto sabe que lo aprecio mucho José Luis él me platicó bueno nos platicó a todos los que estábamos ahí dijo hombre este porque humildes salió en una película o en varias no sé en varias que un pelado le dijo oiga no se acuerda de mí dijo pues no la verdad no 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 me acuerdo no no la verdad no me acuerdo le dijo si yo estaba en primera fila en el cine viendo la película eso si estuvo media jaladona de los pelos pero si la gente que pues se va en la onda que este yo soy primo de Pedro Sánchez en el cine yo te vi en el cine yo estoy en el cine ya estaba no me viste imagínate nada más bueno en qué íbamos el de corrido el de puros corridos hacen el de corrido se va solito si se vende se vende bien pregunta técnica tú trabajas para MSM y también con pesado o nada más en MSM en ese no trabajaba con en los dos yo empiezo a ir a las promociones con pesado ok porque las primeritas promociones fueron en Estados Unidos como tenían este convenio con Fono Visa en Estados Unidos entonces Fono Visa pues los llevó a Los Ángeles a entrevistas de radio y pues yo tenía que ir yo era del grupo y Raúl pues me hacía la balona decía sí sáquenle boleto también a él y le chingué el avión pues fuimos en ese viaje aprovechábamos fuimos a los estudios universal a de Neilandia estaciones de radio nos encontramos a que en aquella a Pandora andaban también de promociones Pandora este es que te digo me acuerdo de un charro el cuate que nos llevaba digamos el promotor argentino ahí sí no me acuerdo de cómo se llamaba chinga pero me acuerdo de algo que dijo y me acuerdo muy bien iba manejando nos llevaba a mí a Beto ya no sé quién iba en la banqueta caminando un mujerón pero mujerón no no o sea un monumento y este güey bajó el vidrio bajó la ventana y dijo mamá y con ese culo cagás estaba no hombre cagás cagás argentino el vato te digo que me acuerdo de muchos detallitos y muchas cosas este entonces yo iba a las promociones empecé a ir con ellos para todos lados y sí llegó el momento en el que Faustino Escalante que en paz descanse que era el gerente de ventas no Raúl no Colín Escalante que Escalante que me dijo oye Martín este para platicar porque pues tenemos ahí la duda la inquietud te vas a quedar en la compañía o te vas a quedar en el grupo porque no puedes estar mamando y dando topes no puedes vivir a dos años entonces este no me decidí por el grupo por pesado oye Martín yo sé que no fuiste el único no se acostumbraba en los grupos norteños por ejemplo Ramón Ayala yo creo que para esta época ya estaba Raúl Rosales no se acostumbraba a colocar animadores en portadas no y también contigo fue igual bueno ahí te va este primero déjame platicarte que ya ok aceptaron puedo fumar si adelante esto se lo arretó este ah también otra pregunta así rápido si en la del cantador quien hace el speech que preguntas lo que ya sabes para que la gente sepa tú quieres que yo yo inventé eso no el el texto es de Chucho Alfaro ajá y yo lo yo lo declamo se dice lo recito lo digo ok y Chucho me dirige no no pero la intención o sea hazle como que te duele y que le dices y lo hice lo mejor que pude lo hice todo nervioso no me salía se hicieron varias tomas hasta Beto me regañaba ya bueno bien te están diciendo como pues es que pues le estoy diciendo bien compadre total si pues soy yo y y así andaba por ahí el alegre cantador sin querer robar corazones la culpa la tenía su voz es lo que me hacía Chucho él cantaba con el alma lo que le dictaba el corazón y muchas que lo escuchaban tienen presente su voz queda un marido sonriente y una mujer con dolor el pueblo sigue bonito pero ya no canta el cantador de que le echará crema pues mira fue lo mejor que pude dale y se ve bonito en ese en ese corrido también porque aquí no porque ahorita no sé entonces si graba pesado si lo aceptan si terminan si cumplen firman contrato este oye la portada del ah bueno si pero hay que comprar ropa porque pues no tienen ropa Raúl no sé ah bueno este y que onda pues que quieren ir a McAllen a comprar la ropa allá al Bud Jack no si hasta eso los finolis los vatos caray hay que ir al Bud Jack porque Salomona ya compraba hombre si el ejemplo la neta y por porque pues la neta era lo mejorcito pues es que a ver si no le hacías así en la calzada en la calzada pues con todo el debido respeto pues no si me explico entonces pues allá cheque de la compañía y vámonos a McAllen yo los acompañé te iba a decir yo los llevé pero a lo mejor ellos me llevaron a mí el caso es que allá andamos todos compraron su ropita yo la neta nada más andaba de mirón yo ya sabía que yo no iba en la portada yo ya sabía que no me iba a vestir igual que ellos inclusive también en vivo era tu vestimiento era diferente de ellos diferente sí ok ya los últimos años sí era igual ok muy poquito pero al principio o casi todo el tiempo fue diferente y tú comprabas tu propia ropa igual lo que era un vestimiento sí pues le tiraba que se van a vestir de tal color bueno pues yo así saco color huesito pues el mío también pero con diferente me explico que no desentonara pero que no fuera igual pero salió contraproducente a veces porque la gente pensaba o algunas gentes en alguna ocasión alguien pensó que yo era el bueno porque era el único que me vestía diferente sí pasaba mucho eso que el cantante o el acorde el líder se vestía diferente del grupo o sea salía contraproducente a la hora de terminamos de tocar las fotos yo no solamente que la gente eh tú también háblele a él eh el animador y la neta ella me decía güey ahí me quedaba pues tan andar uno sí uno no pero si la gente me decía si no yo ahí estaba en un ladito es más yo les ayudaba a pasar a la gente o sin problema o sea nunca tuve como que el ego de que ella también a lo mejor alguna vez hice berrinche pero no no así que siempre anduviera con eso no no la neta no eh y luego pues como son las cosas que empieza a avanzar avanzar la onda mucha gente me recuerda actualmente mira yo pues es que David me salí de pesado iba iba a empezar el 99 ok pues ya que estamos cuántos años han pasado han pasado 24 años que te saliste de pesado 24 años se fueron rápidos o tú como los ves volando volando pero aunque han pasado muchas cosas yo actualmente voy a almorzar o así en la calle o algo alguien me saluda eh tú eres el de pesado hace dos semanas por ahí o así hace poquito llegué a un super 7 qué onda qué hice pesado ya chinga pues no sé güey hace cuánto que yo no estaba hace 24 años otros que me ven en la calle pe 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 pero cuando andaba con ellos era la locura la neta, o sea yo iba a la Pulga de Río y ahí está mi esposa que te digo así dice mucho Salomón y también mi hija se apoya mucho en la vieja, pregúntale a mi vieja para que veas pues pregúntale a mi vieja, íbamos y en cada pasillo me paraban que una foto que saludos una cosa así muy muy acá y te digo 24 años después me siguen saludando, reconociendo tampoco te estoy diciendo que no me puedo ni salir a la cuadra no, no, no es más gente de mi presente, pues no sabe ni que onda mis vecinos por ejemplo no saben que si alguno de mis vecinos ve esto ah cabrón el vecino que onda el vecino andaba ahí con pesada y mira no sabía los vecinos o que Salomón o que Isaías que Isaías también lo aprecio mucho y también le mando un saludo y también le agradezco bastante Isaías hizo mucho por mí la neta pues simplemente como que me recogió de la basura siento yo o sea yo me salgo de pesado creyéndome Juan Camanay te iba a decir Juan no creyéndome Juan Camanay Juan y que cualquiera me iba a agarrar fácil porque cuando yo estaba con pesado y la neta te lo digo no sé si por madreada o por en serio o porque ese día andaba enojado yo no sé Javier Ríos me ofreció jale dígame si se va a venir conmigo ahorita para correr al que traigo ya sí no era un buen amigo ¿verdad? sí Javi pero Javi es la mancuerna perfecta de don Javi o sea ellos nacieron para estar juntos son muy buena mancuerna Javier Benavides sí el Benavides y el Ríos y el Garza que no sé si todavía está el Garza que era el hijo de Julián que era coordinador de ellos no sé si todavía está desconozco yo me desconecté mucho ese méndigo de Javier Ríos una vez una ocasión yo la neta si andaba aguitado si andaba la neta no traía feria y le pedí 200 pesos y no se me ocurrió más que decirle pues para llevar algo para la casa don Javi y me los dio eso pasó hace como 30 años la neta hace como no me hace más yo no sé donde me llega a ver donde me llega o si ves o se va a atacar de risa porque es cierto cuando me llega a ver me dice eh no traes 200 para llevar algo para la casa me dice el médico y una vez le dije tenga aquí aquí están digo no wey y lo que te voy a decir después no los quiso agarrar tres veces traté de pagárselos por vida de Dios en serio tres veces ten ya ten ya está ahí muere no wey y luego con que te madrean y es más por la madreada que por el dinero obviamente pues Javier no se va a fijar en 200 pesos pero siempre me madrea con eso siempre siempre esa y la de Vicente es que yo le platiqué a Javier Ríos que alguien de la tortillería que se llamaba o se llama Vicente me platicó que un mariconcito ahí del barrio lo invitó a tomar y que se echaron unas cheves y Vicente lo estaba bateando con las cheves pero pues ya se tenía que ir ya se ya pues ya bien servido ya me voy wey me tengo que ir no te vayas Vicente Vicente no te vayas necesito cariño Vicente se la platiqué a Javier Ríos y se acuerdan mucho él y Benavides los dos a veces que me ven o me han visto a la masa al verme Vicente se acuerdan se acuerdan tenía una grabadorcita yo en mi casa de esas que se usaban que en ese momento no estoy disponible deja tu mensaje y yo me comunico de casetito chiquito las antiguas si si pues es que fue hace 40 años fue hace mucho era época navideña y yo grabé como que un villancico en el nombre del cielo por favor no estés chingando háblame más al ratito porque estoy bien dormidito Javier Benavides y Javier Ríos marcaban a la casa nada más para escuchar eso nada más que no oír eso pero pero bastantes veces la neta bastantes veces hablaron en el canal más para escuchar eso pone mucho gorro pues son anécdotas este entonces pues yo vestido igual que ellos no portadas no la gente como quiera me reconoce está mal que lo diga que me perdone Dios pero es la verdad o sea no ocupé de portadas ni de poses ni nada con los puros eventos en vivo la gente me reconocí pero no era mi intención o sea yo no no pretendía yo eso ah este voy a andar ahí para que la gente me salude en la calle y me reconozca no te gustaba el reflector no peleabas un lugar ahí no la neta sí conocí varias razas sí güey que yo quiero la luz que me dé y la quiero color amarillo a la verdad que tiene güey no no amarillo lo diferenciado y era el que menos o sea pero para que que morraza así hay muchos y mi respeto es para todos cada quien su rollo yo la neta pues no ah te voy a platicar una vez que esta estuvo muy padre sí era un baile en cadereita en el club de leones la gente al final del baile quedaba muy lejos ahí en una malla y el grupo quedaba acá en el autobús y los carros muy retirado de la gente o sea sacaban a la gente por allá y el grupo pues ya cada quien que vámonos y que el carro y que el autobús y que la ropa y la gente quedaba muy lejos en una malla de allá me gritaban las muchachas Martín 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 ven tenía muy buena vista ya no ya ahorita ya no veo muy bien hombre estaba la muchacha toda hijo de su madre un cromo la vieja era un cromo no hombre para pronto voy hoy hasta empecé a caminar diferente y le chingaba le echaba crema y le chingaba ven espérame voy y cuando la tuve aquí cerquita ¿qué pasó mija? dijo no seas gacho háblale a Beto de mondadero y pensando yo que viene ya la hice no quería hablar con Beto este no hombre ah bueno entonces ropa no iba a ser socio yo tuve la oportunidad de haber sido socio Pepe me lo ofreció era te te dan invertido no 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 al principio cuando ok estos somos ya dijeron que si ya le chingada ya andamos grabando ya andamos que la ropa ok me preguntó no me ofreció me preguntó Martín tú vas a ser socio de nosotros o no y yo dije lo que mi corazón me dictó la neta si me volviera a preguntar bajo las mismas circunstancias diría lo mismo porque eso fue lo que nació aquí yo le dije no Pepe no voy a ser socio de ustedes esta onda yo la hice por ustedes o sea vamos el el ser el vínculo entre ustedes y la compañía pues así yo no en realidad yo no hice nada o sea tocó que el primo era el director tocó que le gustó lo que ustedes hicieron pero esto es de ustedes o sea esto yo no no podría o sea no tendría por qué ser socio porque pues yo qué güey yo no toco nada yo no ustedes son los que le han batallado ustedes son los que le han sufrido ustedes son los que se lo merecen o sea no lo veo hasta como ventajoso de mi parte querer ser socio en algo que yo que he chingado la neta y además le dije yo tengo mi trabajo estable tengo mi seguro social ¿verdad? y yo no sé qué va a pasar con ustedes ¿qué tal que te digo que sí socio y me salgo de la compañía y no pasa nada y me quedo bailando acá estás hinchado y acá con ustedes pues la neta no se sabe qué va a pasar la neta es un volado en aquella época nunca pensaron no bueno entonces queremos decir que seas el animador y que ganes un porcentaje porque eso sí nos parece justo ¿porcentaje se refiere al evento? sí a lo que a los ingresos después de gastos o sea cuánto entró y cuánto se gastó bueno cuánto quedó de eso que quedó un porcentaje para Martín le movieron varias veces primero era el 4 después el 5 llegó a ser el 6 y luego me regresaron al 5 y luego para diferenciar a Julio de mí a él le daban el 7 y a mí el 5 una cosa así porque pues había que tener una diferenciación no eran funciones iguales ¿por sus habilidades? pues porque él tocaba las sumas porque sinceramente él era o sigue siendo no ya no es el atractivo visual del grupo era carita ahora sigue siendo carita porque me dejó muy guapo todavía maduró más el señor sí se ve más interesante ya lo vi con canas sí lo he visto una vez lo vi en el Oxxo bueno ¿y qué te pareció? no ¿a poco no te lo comes? un tipazo bueno pero ahora ahora la cara es mi compadre mi compadre no más que pues ya no tira como antes yo creo pero pero nombre que tienes era el visual entonces habría había que tener una diferenciación que hoy entiendo hoy te la puedo decir así tranquilamente en su momento no me pareció ya chinguey porque él más que yo pues yo no no pues sí porque así tenía que ser y luego cuando entró Toño lo emparejaron con él y no sé la neta mira yo ahí sí ¿para qué me meto? yo ¿qué me importa? yo te hablo de lo que yo viví y pues porcentaje propuesta de Pepe y de Popo creo porque lo justo eran los encarregados sí los que manejaban sí Popo en la parte financiera y Pepe en la parte operativa ok ¿verdad? y y pues Pepe era el que conseguía las chambas y todo o sea Pepe le metió mucho trabajo mucho 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 y además pues era el 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 de la música digamos o sea vamos en lo musical el cobotado musical de Pesados Pepe pues yo te puedo decir que sí 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 si no Pepe le metió mucho mucha onda ahí y Popo pues en la parte financiera este claro que todos aportaban ideas y que todos no te digo que había total libertad de poder desarrollar pero sí el moderador y el y el de las decisiones al final en lo musical pues yo creo era un poquito más Pepe que los demás sí bueno entonces este por porque ellos así lo decidieron porque bien pudieron verdad pues no que tenga un sueldo y ya no me ofrecieron algo mejor que fue porcentaje que pues a las primeras chambas pues era un poquito que que tanto podía ser sí pero gocé años después o sea un año después de 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 muy buena lana o sea el porcentaje ya 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 ahora sí ya pintaba pesado se considera que es el grupo que mejor paga ¿no? en el norteño es el grupo mejor organizado que yo conozco hacen las cosas de una manera extraordinaria desde un principio propuestas de popo una estructura que yo creo que formó popo ¿popo qué formó? estructuralmente financieramente hablando ahí te va popo un día los los reunió a todos y les preguntó que con cuánto lo hacían por semana y no pues que yo con tanto yo con tanto yo con tanto yo con tanto y él dijo que si Mario es el que digamos en este momento mayor necesidad tiene y con y la hace con tanto quiere decir que los demás fácil la podemos hacer con tanto claro entonces vamos a ponernos ese sueldo lo que está diciendo Mario que él con eso lo hace parejo para todos y todo el demás ingreso a la buchaca y a la buchaca y a la buchaca de esa manera muy pronto muy muy pronto compraron equipo de sonido que se lo compraron a Belden el de la agencia de algo así conocido de popo o sea popo popo fue el que hizo esa operación el equipo y bueno y dónde vamos a echar el equipo pues ahora un camioncito pues se lo compramos a Belden en la agencia y como ahí tenemos dinero pues que se paga una parte y que le seguimos abonando pues prontito se le echaron ya tenían equipo propio y camión propio pagado al paso de un tiempo siguieron haciéndole igual un sueldo parejo para todos y clavo y clavo y clavo y clavo y así se hicieron de todo lo demás que el autobús y que ahora hay que arreglar el autobús pero llegó un tiempo en donde oye pues ya ya este pues ya ahora si seguimos nosotros pues no está bien ahora vamos a repartir parejo lo que entra entonces vino la la cuajada ¿me entiendes? se cuajaron bien machín los socios por los socios claro los cuatro va sí sí los cuatro entonces pues fue la onda de las casas o de los carros llegó de trancazos sí pero porque ya venían preparando eso desde hace mucho o sea ok sí me explicó cómo primero se compró lo que se tenía que comprar luego se repartió como se tenía que repartir y luego ellos compraron lo que tenían que comprar ¿por qué fue así? para tener un control del ingreso claro dirá de Popo Bajardo porque él viene de familia de negocios ¿verdad? sí bueno pues él propiamente trabajó en Manorte siempre fue muy visionario también hombre de mucho negocio sí no no ese era un crack o sea compraba peso y vendía 50 o sea un crack un crack este y bueno pues les funcionó la estrategia este el cómo pagar los sueldos o sea no ha habido nadie con ellos que se pueda quejar de que les pagaban injustamente o que les pagaban poco o que les no 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 mis respetos mis respetos a mí me platicó mi compadre Beto en pandemia estuvieron manteniendo los sueldos completos de todo el personal y ya ves que duró bastante claro pues ellos como quieran no 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 y la actividad altruista que realiza mi compadre Beto sí que de todos esa vida o a lo mejor muchos no saben él realiza mucha obra social ayuda a muchas personas este pero que no las platica me han platicado que no las platica esas actividades pues quien soy yo también para platicar no te voy a platicar pero si lo hace si lo hace él un día hace mucho hace mucho iba empezando la onda y me dijo ay compadre como le pido yo a Dios que me que me siga dando y que me dé bastante para poder ayudar a más gente fíjate nomás el pensamiento a mí por eso este me cae mal cuando me preguntan oye y Beto es sangrón no pues Beto es un ser humano güey o sea se fastidia se enoja se impacienta se agüita como tú como yo como cualquiera imagínate la carga de trabajo tan grande que trae los viajes las desveladas cuidar su voz cuidar me explico y luego los niños y la esposa y los papás y todo lo que hace y tiene otros negocios claro entonces y que reuniones y que juntas y que les tienen y luego le tocó un compadre como yo que compadre esto y compadre lo otro y chingue chingue pues ya hasta me bloqueo mejor del pinche whatsapp este pero muy muy entonces no no es sangrón o sea tiene momentos como todo mundo claro pero eso poco que que alguien vio que que a lo mejor él estaba este serio molesto o algo pues no se compara con todo lo que él sabe que ayuda a la gente a mí me acaba de ayudar con algo muy grande muy bonito y muy fuerte este pero no más es que no puedo como dar detalles porque porque ya no estaría hablando nomás de mí o sea yo yo quiero hablar pues nomás de mí o del que a mí me acaba de hacer un paro no un bruto se trata de salud y se trata de un familiar hasta ahí muy muy buen paro o sea él tiene un corazón muy grande y yo si me veo o ve esto pues lo mismo que le he dicho siempre con mensajes o con lo que sea yo lo quiero mucho 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 vivimos muchas cosas éramos uña y mugre andábamos para todos lados juntos muchas aventuras muchas cosas mucha hay mucha cuerda ahí pues ya el tiempo pues divide a las personas pues cada quien su bonde y todo eso pero él sabe o si no sabe pues que sepa que tengo en mi corazón un muy buen espacio que lo ocupa mi compadre la mera neta yo lo quiero mucho saludo para ese zapata para Maridolberto Zapata y Montalvo porque no nació en incubadora exactamente muy buena esa vibración oye cuando se graba le llegó el amor ya se ve Juro Temesa en la portada el nuevo polluelo ah bueno este al principio pues se ocupaba tumbista claro van a un programa de Hora de Primo y les hace el paro el Winnie no sé si viva el Winnie como si vive le mando un saludo no lo digo mal en plan yo hace mucho que no sé de él pero bueno mi compadre Winnie les hace el paro y muchos dan por hecho que se queda Winnie en el grupo ah caray pues nadie preguntó nadie nos dieron por hecho ah pues si salió en la tele en Hora de Primo con ellos pues ahí Winnie entró no no entró fue hacerles el paro esa vez y yo no sé si él también creyó que se iba a quedar o yo no sé el caso es que pues la onda era que les hiciera el paro y se compraron unas tumbas que las compró la compañía que yo utilicé o no me acuerdo total que yo iba a ser el tumbista y fui y lo fui pero Mario traía a Julio 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 es cuñado de Mario hay parentesco familiar entonces lo trae al grupo y pues a ver este güey si tiene como la habilidad de poder aprender rápido además está flaquito está jovencito está carita nos va a ser brosante Mario habló conmigo compadre no te sientas güey tú vas a seguir ganando lo mismo este nada más locuteando que es lo tuyo ese es tu menomole no te sientas y que le tinga me terapió y entró Julio y se quedó Julio y nos sirvió bastante o le sirvió bastante al grupo en su momento y todavía pero yo hablo de ese tiempo porque hacíamos mucho yo hacía mucho show con Julio queremos que Julio nos baile la pelusa queremos que Julio nos baile la pelusa y aquel le encantaba el pedo me seguía el rollo muy bonito y le dije vuelta vuelta y este otra y estábamos bien hallados ¿me entiendes? este él hacía como que no quería y yo como que le insistía ya estábamos muy 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 hallados hacíamos mucho show juntos Julio y Pepe yo hacía mucho show con Pepe el que nunca se prestó y nunca quiso Beto nunca lo pude hacer entrar al aro como yo quería era muy serio cuando estaba joven yo lo veía en los videos y se ve muy muy serio o inclusive se ve como nervioso cuando estaba recién mira mi compadre en su adolescencia en su juventud te puedo decir que era hasta introvertido sí era tímido porque ahorita es un monstruo para la animación para todo para todo para todo para todo es un mendigo aquel de verdad no 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 pero si era muy tímido era muy vergonzoso era era muy introvertido no sé así así llegó pues sí conforme avanzó el tiempo yo lo quería meter al al aro o sea haciendo babosadas en el escenario y él nunca se prestó se prestaba cualquier cosita y bien a huevo y se le notaba entonces opté por por ya no meter ya no insistir en meterlo o hacer show con él sino echarle flores y a la gente le gustaba este cántales bombón y yo le empecé a decir bombón le empecé a decir bombón porque una chava en un recadito le bombón se refirió a él como bombón sí sí y la carrilla y ya la agarré yo pero no como carrilla sino yo lo agarré y esta te la canta el bombón y el bombón te canta y el bombón y el bombón por un tiempo y luego ya solté eso y yo tenía otra costumbre de despedir a todos al final este yo les pedí a ellos que se quedaran con con música mientras yo despedía y que le bajaran tantito al que se escuchara mi voz en la batería de Linares Nuevo León México Mario Alberto Padilla el creador de un estilo inconfundible un sello personal marcado para siempre dentro de la onda norteña y luego de Pesquería Nuevo León Popo Guajardo y luego de Apodaca Nuevo León México nuestro director artístico creador Pepe Elizondo y luego nuestro atractivo visual el muchachito alegre Julio Otamés y luego hacía como que ya no faltaba nadie faltaba Beto muchas gracias a todos muy amables con permiso nos vemos pronto y como nadie se daba cuenta o así pasaba por Boba entonces yo decía no me faltó nadie ¿verdad? si te faltó ¿quién me faltó? no ya los dije a todos te faltó Beto el que no canta el que encanta el de la voz preciosa el de los ojos hermosos el bombón y que le echaba mucho más que a todos si y eso fue lo que me funcionó con él y ya este eso mismo lo apliqué con preciso ahí sí esa yo la inventé yo le dije en una de los eventos ellos tienen una cumbia muy bonita que a mí me gusta mucho demasiadas horas entonces le dije a Chuy Muñoz que estaba en el acordeón le dije güey termina la rola y gánchate otra vez con la introducción y dale vuelta a la pura introducción dale vuelta porque los voy a ir despidiendo dile a los demás Henry batería este Chuy y lo siguen haciendo actualmente eso hace muchos años que yo lo hice y ellos lo usaron les gustó y se quedó termina muchas gracias pam pam taran 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 muchas gracias nos vemos pronto que van a ver entonces así traté en cada grupo de los que yo estuve de hacer algo para el grupo hay una persona un el zurdo me ha dejado mi compadre mi primo Baldo Baldo Elizondo que también si ve esto le mando un saludote y un abrazo también es otro de los que quiero mucho yo primo Baldo muy ocurrente pues es que la gente de rancho son bien ocurrentes yo me río mucho con la gente bueno Baldo a mí me dijo un día es que primo usted es muy bueno en lo que hace porque usted anima para afuera y anima para adentro como si anima para afuera porque la gente la tiene contenta a la gente la tiene enganchada y anima para adentro porque a los músicos también nos 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 agiliza mucho la cosa nos nos la hace muy muy ameno muy ameno el evento porque hago chistes locales de cosas que veníamos platicando en el autobús algún comentario que los músicos si capean y que se ríen tipo esas cosas me explico este y bueno en cada grupo que yo estuve traté de hacer así algo algo que 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 marcara que que se quedara que que pudiera funcionar siempre en pro del grupo yo siempre por eso digo que actualmente David que ya estoy retirado yo siempre he sido promotor o siempre he sido vendedor toda mi vida toda mi vida por 20 años o más poquito más lo utilicé con los grupos mi mi talento o mi don o mi gracia para promover y vender actualmente me dedico a la venta de maquinaria industrial tornos fresadores rectificados no son mías las máquinas hay personas que ya me conocen que cuando van a vender alguna máquina de su taller me piden a mi que yo la publique que yo haga la venta que yo me encargue de todo ya esto lo vengo haciendo desde hace 10 años he tenido la oportunidad de enviar máquinas a muchas muchas partes de México me gusta mucho ese rollo de que la grúa que como va a cargar la máquina que como la amarran que vamos a otras guerras vamos a castores la logística todo ese rollo a mi me gusta mucho y sobre todo pues a la hora de la comisión me gusta más está buena entonces siempre he sido promotor siempre he sido vendedor soy mejor vendiendo a alguien que vendiéndome yo mismo yo no puedo yo no si te fijas durante la plática te he dicho a mi no me no me gusta que te admiro no 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 me siento no me gusta pero si me gusta dar o sea decirlo de otra persona yo soy muy bueno para vender o para promover pero pero lo ajeno lo propio no no se si me explique oye pero se fue como te llegó la inspiración ahí va mira esa canción tiene tiene su historia que fue ah si estamos conectados ahí va falleció mi hermana Nelly 24 de mayo del 91 si mal no recuerdo yo casado con mi primera esposa en esas fechas ya con muchos problemas con ella por decisión de mi papá a mi hermana se le veló y se le sepultó el mismo día no se porque el tomo esa decisión como que no quería mucho chau no 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 se el dijo la velamos y la sepultó obviamente a pesar de los problemas que yo pudiera tener con aquella mujer ella pues a lo mejor porque apreciaba a mi hermana o por hipócrita o por culera por lo que sea me acompañó pero al regresar a la casa pues hubo otra discusión fuerte y ella dijo me voy a ir a casa de mi papá y se fue mientras yo me quedé solo yo empecé a componer esa canción por ese motivo esta noche no quiero estar solo esta noche me haces falta tú pero pero tú no ella no en particular o sea vamos me hacía falta alguien para platicar para decirle para desahogarte sí porque no vaya a escuchar y va a pensar que no pues no la neta no me explico cómo esta noche no quiero estar solo esta noche me haces falta tú ven conmigo siéntate a mi lado que yo quiero desahogarme así contándote esa tonadita del contándote yo no sé por qué siempre se me figuró a una onda de los mier de los mier ahí está otra vez esta noche no quiero estar solo esta noche me haces falta tú ven conmigo siéntate a mi lado que yo quiero desahogarme así contándote tararara no sé por qué yo siempre me la imaginé con los mier yo ah mira le quedan los mier que aquí en mi pecho hay un gran dolor porque me dejó contándote que aquí en mi pecho hay un gran vacío porque se marchan contándote que sin sus besos sin sus consejos ya nada soy hasta ahí era la canción o sea yo nomás compuse eso en el 91 pasó el tiempo viene el primer disco eh vela que tu hermana que fuiste a su casa y que le dije ahora que ya no estás la graban viene de corridos se va el muchacho es de Galeani llega el otro disco el de llegó el amor que es de Maki que fue doble disco de oro les fue pero bien padre con ese les faltaban temas wey Pepe otra vez te acuerdas que me dijiste que cuando falleció tu hermana que la que los mier y que la ah que si a ver dímela wey y se la dije y se quedó así con y que más sigue no le dije pues ya es todo ya es todo pues si wey no wey mira haz otros dos párrafos con la misma tonada y ahorita y si los haces grabamos la rola o más bien hazlos en chinga wey para grabar nos faltan temas wey no tiene chiste dos párrafos que suenen a la misma tonada si pero que le pongo wey pues no se eso es eso tu wey yo que ve entonces me quedé en que mil disculpas fue en el 94 tres años después de la relación la canción si tres años mil disculpas de veras te pido si con esto te hago entristecer pero quiero que me entiendas esto que me estoy muriendo y es porque la extraño y como no se ayer en mi vida todo para mí brillaba el sol por su mirada por su sonrisa y su forma de ser pero se fue no volverá lo sé muy bien y no sé qué hacer yo la compuse tipo balada ellos la grabaron en cumbia y si te fijas pues como quiera quedó muy cortita entonces le dan vuelta y vuelta y vuelta porque resulta que yo no sabía de ley las canciones tienen que durar por lo menos dos punto treinta dos minutos de ley por ley si no no es canción ok entonces por eso le dan vuelta yo ya nada más brinco los dos treinta ya 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 ahí para la línea por eso le dan vuelta y vuelta y vuelta yo no sé qué pasó por eso digo que tuvo mucho que ver mi hermana no no fue una no fue un corte promocional alguien en una estación de radio la empezó a tocar un locutor un programador la metió y luego el otro y luego el otro no respetaron el corte promocional sino metían esa y metían y no solo en Monterrey lo fueron metiendo en otras partes se ganchó la canción la neta a mí una muchacha de uno de los club de fans de pesado que fue de las primeras Letty Ruiz que también la quiero mucho y que si ve esto le mando también saludos a Letty Ruiz porque porque si la aprecio mucho la verdad tengo que si la aprecio mucho porque si digo la quiero mucho como es mujer mi vieja se enoja entonces la aprecio mucho a Letty Ruiz y ella me dijo un día me dijo no hombre Martín en la arena estaba así como estaba bueno el concierto estaba bien pero la neta cuando soltaron pero se fue como que amarró y de ahí para adelante oyeras a la gente cantando tu canción no me retumba la arena y yo me emociono pues claro que me emociono ahora pues hay un fíjate curioso y no es reclamo y por sus razones tendrán y que bueno y que padre pero antes mi hijado Julio decía de la inspiración de mi padrino Martín Chapa pero se fue ahora ya no le hace así éxito de 1994 cántalo con nosotros pero se fue ya no me menciona yo no sé por qué también la de día de día tampoco menciona quien sabe quien sabe si sea por algo técnico o algo a la mejor o no sé y también otra cosa Martín ya no toquen las rolas de hijitas no se te doy cuenta toquen toquen las más las más top pues es que tienen un titipuchal pues como le hacen tendrían que hacer un concierto en la mañana otro en la noche para completar para darle gusto a todos digo yo no los estoy defendiendo si los estoy defendiendo si o sea si porque no no agarré un tiempo de publicar babosadas en el facebook ya casi no publico nada y decía por ejemplo como si me preguntaran pesado y consiguió interrogación pesado ah pues una época hermosísima en mi vida un capítulo que para mí ya quedó cerrado pero fue lo más hermoso que me ha pasado y es la neta es bien curioso David porque debe ser algo existencial o algún rollo así es bien curioso porque como si hubiera yo vivido en dos mundos acá o sea una vida cuando pesado cuando todo aquello y otra vida ahora que viendo fierros y la chingue y y que la gente pues ni sabe que yo anduve en el mitote hay mucha gente que no sabe nada tuviste otra vida de cero o sea empezó otra vida si como que me entiendes como o sea a veces pienso o sea en lo de pesado todo eso y es como si yo no hubiera estado o sea lo veo así como o sea me refiero yo que todavía existe y que están teniendo bastante éxito todavía y que para mí ya fue y que para ellos sigue siendo no sé si me explique o sea a esos dos mundos me refiero yo dos vidas o sea a chinga para mí es un recuerdo y para ti es tu presente no entiendo sí pues es que ya cerraste con ellos un ciclo y no pudiera yo de verdad lo digo así bien 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 o sea ya no podría yo este acoplarme ahora me entiendes tienen también hecho su show su todo que pues ni Mario ni yo podríamos ya encajar me explico cómo así es o sea ya no cabemos ni tampoco para bajar para descanse para descanse ya no o sea ya es otra onda si hubo un reencuentro de casualidad uno en la expo en la expo que cumplieron 10 años creo ya van en 25 30 no sé pero creo que no se le dio a la luz ese reencuentro es que ahí hubo pedito este mira primero pues nos invitaron y luego ensayamos que para que para ese día y luego pues ya sabíamos que nada más creo iban a ser dos o tres canciones nada más y ya sabíamos cuáles y las ensayaron y todo yo de mamón el día del evento provoque dijo Raúl Chapa una más como que no les pareció porque no era así la onda es que ellos tienen muy cuadrado todo un ser list ya viene sí sí o sea se rigen mucho por como quedamos así quedamos o sea igual Beto en su persona en su vida persona le de eh güey quedamos así y quedamos así o sea no le no me le muevas ni yo le voy a mover si yo ya dije que sí es que sí y si ya dije que no es que no o sea es muy así yo creo que por eso se molestaron y luego preguntó en el ensayo al final del ensayo Mario preguntó bien oye bueno ah que porque se iba a grabar un CD y un DVD sí y Mario preguntó bien bueno y las regalías de eso qué onda o sea cuando nosotros salgamos en el DVD y en el CD qué onda Popo que después descansa y digo no yo la neta yo no quiero nada o sea si está preguntando Mario pues es por su propio interés yo no quiero no pues nada y Pepe respondió muy muy respetuosamente no hemos visto ese detalle o sea no habíamos pensado en eso ¿me entiendes? ah bueno así quedó lo que pasó al final fue eliminar la participación de nosotros tres de Popo Mario tanto en el CD como en el DVD o sea para quitarse de pedos no fuera de regalías de demandas sí de cositas ¿me entiendes? legal yo lo haría pues es que la neta o sea me evito me evito este una molestia una incomodidad innecesaria pues qué necesidad pinche mejor lo quito y ya que al cabo se hizo para que fuera ahí y están guardados esos temas están guardados sí y alguien me los pasó y no me acuerdo quién el que estaba en la consola ese día sí lo tiene o el que me lo pasó a mí lo obtuvo no sé pero yo los tenía ¿qué temas fueron los que grabaron como reencuentro si te acuerdas? ay la neta no wey no me acuerdo me acuerdo una del bookie se acerca el momento y un suspiro lento le dice de esa sí me acuerdo pero de las otras no la neta no me acuerdo no no me acuerdo este y ya pues mejor quitaron eso y pues ya yo sí las escuché yo sí las tenía las perdí porque cambié de celular y pues yo estoy bien wey para todo eso de la tecnología que las respaldas y que las chingas yo no sé ni qué es eso hablando de eso déjame te platico una ocasión hace mucho le dije a mi hijo Ángel que a mis hijos también les mando saludos a mis hijos a Mauri 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 es un talentazo Mauri hay que chingarse saludo para Mauri Mauri baterista y acordeonista y en las dos chingaderas nunca muy bien hay que chingarse con Mauri la mera neta y Angelito mi hijo el más chiquito beisista y guitarra oye todos estos hijos anda para San Antonio anda en San Antonio mi hijo anda jalando en San Antonio mi hijo Ángel le está yendo bien este va muy bien y mi Dani mi Dani que pues está en la casa está trabajando ay consigue una chambita y luego ya siempre no y luego otra vez y le hacen la lucha al vato va tiene planes de continuar su carrera de ingeniería ha tenido algunos inconvenientes digamos unos tropiecillos pero que los va superando poco a poco mi hijo también estoy muy orgulloso de él también lo quiero mucho mucho es el que más ha necesitado de mí mi hijo Dani él ha sido más dependiente de mí Mauri es muy independiente y Ángel no se diga también Mauri es como yo Mauri es espíritu aventurero a Mauri le gusta le gusta la calle le gusta la aventura claro tiene un corazón de verdad te lo digo como pocos mi hijo no hombre Mauri es otro pedo la neta se le cuece aparte a mi hijo es este joven a lo mejor le falta más experiencia entender más cosas pero un día me salió yo no recuerdo de Facebook que decía yo lo mismo que te estoy diciendo ahorita Mauri es muy talentoso con errores y con aciertos como usted o como yo no se asuste es normal Mauri comete errores pero también va a tener muchos aciertos y lo que más lo distingue a mi hijo aparte de su talento tan grande para la música porque él se enseñó solito músico lírico lo que más lo distingue a mi hijo es su corazón ese es el veredó de su mamá un corazón enorme mi vieja mi respetos también le mando ceros porque pues mi vieja olvídate mi compañera de 28 años ya este ha habido de todo altas bajas buenas malas y siempre ahí siempre aguantando el viejón me echa muchos pedos todos los días todos los días me pedorrea bien y bonito pero pues es parte del show y este está pasando ella por un detalle con su mamá de ya de hace tiempo donde pues hemos estado ella apoyando en lo que podamos este hemos caminado juntos ese ese caminito también hay mucha historia con mi esposa hay mucho que platicar de lo de mi esposa lo que lo que puedo destacar es igual su corazón tan grande de verdad es una mujer muy entera muy 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 no hombre es una chulada de verdad de verdad lo digo de corazón y mi hijo Mauri pues heredó el corazón de su madre y Angelito Angelito es una pinche un coctel un coctel de su mamá y de mi tiene mucho de mi tiene mucho de su mamá ah como lloró mi hijo ayer se nos murió la suqui la perrita no se nos murió wey no se la murieron este estaba muy malita muy muy malita muy malita y fue el doctor el veterinario y la revisó dijo pues ya no hay nada que hacer wey este si me permiten pues hay que dormirla y ya le estuvo dando piquetes a la pobre suqui hasta que descansó la llevé yo no sabía fíjate me dijo el veterinario llévatela ahí al CEU a la veterinaria al CEU ahí por la Reynosa frente a la Expo dijo este diles que llevas un cadáver ahí los incineran te van a cobrar algo y me dice si cobran poquito y este y la llevé y luego ya le tuvimos que avisar a Ángel porque pues tenía que saber no me lloró para siempre mi gordo y este tiene muy bonito un estado que puso ahí en whatsapp de la suqui este pero le digo yo a mi hijo pues mi hijo no terminó en un basurero ni en la calle ni nada pues fue lo más digno que pudimos digo 13 años la perrita con nosotros no pues olvídate entonces bueno mis hijos este Mauri Dani y Ángel y mi vieja y como toda familia pues de repente estamos muy bien y de repente ahí estamos este medio molestos unos con otros pero siempre con un amor bien grande un amor que rebasa cualquier cosa claro que no hay un problema o algo que no podamos superar en base al amor oye Martín entonces tú tú llegaste a haber empezado el cambio de integrantes hasta la actual alineación si notaste un cambio de un cuadro a otro cuadro o sea que tarde que tarde un bajista si cambió el estilo mira la neta yo no le sé mucho el rollo de la música o sea yo he escuchado muchos comentarios no pesado ni para cuándo pesado que eres por saber güey tú lo conociste así pero perenganita lo conoció así dile a perenganita y te va a decir no pesado con madre porque así lo conoció ella pero tú que lo conociste antes yo creo que 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 no es que sea diferente es que como te quiero decir si cambió cambió para bien si me explico esa es mi opinión si cambió que a lo mejor si cambió pero cambió para bien o sea porque para bien porque pues no te creas imagínate ellos el compromisón güey se nos tambalea este pedo y que vamos a hacer tiene que sonar bien no podemos que si me explico como o sea imagínate la presión para Pepe y de que a pesar de que a pesar de que le movieron tenga que funcionar desayaron una fórmula muy bonita que Luis Mario mi respeto es muy buen baterista Luis Mario a lo mejor más finito más no sé más juvenil mi compadre Mario Padilla que para mi que esa es otra de la que te decía o sea un acuerdo cuando ya todos se ponen de acuerdo que es el mejor pues es el mejor si me explicó como así opinaban de mi no el mejor animador Martín Chapa también Mario Padilla es considerado de los mejores gente que ni me ni me vio jalando pero que pues como ya es un acuerdo pues Martín Chapa es el mejor animador explícame por qué no tengo jale por un lado y en el caso de Mario lo mismo es igual hay gente que ni siquiera lo ha visto tocar y dice que Mario Padilla es el mejor baterista es un acuerdo pero si es cierto en el caso de Mario es cierto también ustedes pues muchas gracias Mario es más trochón más más es que Mario perdone que me perdone mi compadre sabe que lo quiero mucho el güey y también le mando salud y lo no 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 lo quiero mucho lo amo a mi compadre Mario lo amo este pero si es como más de más de campo el vato más 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 todo terreno más no sé cómo decirlo más más silvestre el güey o sea no sé es más acá mucha técnica muy sí pero como más le da con muchas fuerzas al rollo y Luis Mario a mí me parece en lo personal que es como por eso digo como un poco más finito más técnico más técnico más enamoradito pero que pues oye pues la hizo sonar güey y estaba bueno el paquetón estaba muy bueno estaba bueno el pinche paquete pues imagínate güey porque lo mismo pudo haber durado nada más un mes o dos y ya tiene años ahí la gente la gente no preguntaba por Mario en los eventos pues tú que fuiste animador en ese tema pues te voy a decir como dijo Javier Ríos cuando sacaron a Isaías y entró Rolando Marroquía Nano Nano Marroquía dijo a mí me lo dijo Javier dijo nos fue con madre en Hermosillo y en Obregón no extrañaron a nadie mira David hay una verdad que para los que la hemos vivido pues es una verdad que duele casi todas las verdades duelen todas duelen pero la neta santo que no es visto no es adorado a la gente se le olvida o sea y la neta yo es como le decía yo a Isaías es que usted viejón este lo pongo a sacar al frente y esto y lo otro güey la gente viene a verte a ti no a mí ¿entiendes? o sea acá en este caso Beto fue ha sido y será muy inteligente él empezó a cambiar la onda él empezó a puchar por su propia cuenta impulsar mucho sus redes sociales si te fijas está bien activo sí este él empezó a trabajar mucho en su propia imagen ¿entiendes? la gente porque al final de cuentas y es que también es verdad y pues como verdad también duele pues la neta la gente casi casi que lo va a ver a él la neta y mi compadre es bien humilde y dice no aquí todos sí todos pues claro que todos pero pues si me preguntas yo iría a verte a ti yo la neta la neta Beto y él fue muy inteligente y es muy inteligente y va a seguir siendo muy inteligente en mantener arriba 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 su imagen sus redes todo entonces este no para contrarrestar nada sino porque también los tiempos han cambiado y así se tuvo mira ayer apliqué esa frase y la vuelvo a aplicar ahorita con lo de Suki le dije yo a mi hijo mi hijo a veces hay que hacer lo que hay que hacer así de fácil ¿por qué? porque a veces hay que hacer lo que hay que hacer que en este otro caso ¿por qué él está haciendo así Beto? porque a veces hay que hacer lo que hay que hacer y punto musicalmente suena con madre Toño pequeño pues no no más lo digo yo lo dice todo mundo muy buen bajista una cuerda no no una cuerda bien ancha y muy buen pelado de sus cabrones ya no hay oye nobles 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 o sea muy transparente muy inocente no inocente no ya se le quitó lo inocente el mendigo pero pero muy muy genuino y sencillo ¿no crees? pues va dentro de lo genuino este muy buen elemento yo cuando él entró pues es que yo no soy músico yo no yo no ahí le falló la tercera cuerda y le chien pues no güey no sé yo yo oía que sonaba con madre porque traía un jarquizón también ahí pues sonaba muy bonito le daba muy padre y yo le preguntaba a los demás eh güey si te alquilo el vato sí güey no no pero si te llenó el ojo el vato no sí güey sí hay una anécdota bien chistosa también de mi compadre Beto que te digo es que yo me acuerdo de babosadas dice no hijo ya le pedí disculpas a Luis Mario y la chinga ¿por qué compadre? no no pues es que este cabrón está acostumbrado a ver puras nalguitas Alicia y la otra Priscila y ahora pues ve las mías no ya le pedí disculpas al vato y es neta y él me lo dijo y así fue y fue hace mucho ¿entiendes? qué bañado eso se llevaban pues es que a poco nada no encuentro ¿cómo dicen? falla en su lógica no encuentro falla en su lógica pues venía de ver puro Pompey y Chida o sea llora las pompotas de mi compadre de Beto este entonces musicalmente yo no puedo opinar mucho yo no le sé yo digo que pues hay que hacer lo que hay que hacer que se ha mantenido así durante ya muchos años imagínate Toño pequeño ¿cuánto tiene ahí? no pues desde la mente como 27 años yo creo fácil por ahí fácil y Luis Mario otros tantos otros 20 y 20 pues más de 20 27 26 y me quieres preguntar que si cómo suena y la chingada es otro pesado pues los los hechos lo responden o sea si no hubiera sonado bien los hubieran corrido a los dos a la chingada desde hace mucho no siguieron siguieron tienen añalalales oye este me dijo Adrián oye ya ni te pregunté David ¿qué onda? si se puede decir maldiciones si tú diles pues hijo de la chingada oye este me dijo Adrián Adrián hola Adrián ah vi la entrevista es cierto o no es cierto pero antes de que me digas permíteme decir de las que yo he visto la mejor la de Adrián la de Adrián muy elocuente el vato muy claro en su decir con mucha idea con mucha noción con mucho todo o sea me parece un cuate muy correcto muy inteligente muy capaz Adrián mi respeto si se los padre lo conozco me conoce debe acordarse de mi y vi su entrevista no la vi toda la neta no la vi toda pero si estuvo chido oye es cierto o no es cierto que que Popo Guajardo nunca lo dejaron grabar el bass con pesada es cierto y si grabó algún disco no no que no lo dejaran así como tal o sea no dejar es tú no o sea era un acuerdo o sea compadre pues como si le doy como yo grabé el primero verdad porque tú todavía no estabas así que listo pues como ya grabé el primero ahora déjame grabo los demás para que vayan igual entiendes para no variarle compadre ah no si no dale dale era un acuerdo lo malo estuvo cuando se pensó que ya estaba listo y grabó y resulta que no fue del total agrado verdad y en pro del sello de calidad de la casa digamos se optó se optó porque de nuevo Pepe lo grabara así es lo malo fue que no se le dio aviso oportuno a Popo sino se le dio aviso ya ya a Toro pasado y eso le provocó una molestia muy muy grande que hizo que tomara la decisión de abandonar la agrupación verdad bien mal no sé correcto incorrecto no sé así fue así pasó pero te puedo decir y no los estoy defendiendo no si los estoy defendiendo te puedo decir se tomó la decisión correcta en pro del grupo así en seguir la línea que ya habían grabado me explico como o sea a veces hay que hacer lo que hay que hacer así es y te iba a decir dijo también Adrián bueno pues no lo dejaban grabar porque le faltaba el toque del Barragas el toque de los de Ramonesco y dicen curiosamente grabó con Ramonesco esa parte y si pues que me perdone Adrián pero antes de seguir con esto lo que acabo de decir lo dije de la manera más respetuosa posible porque precisamente como ya pasaron muchos años mi compadre Popo que en paz descanse no debería yo estar hablando porque porque está ahí junto sin embargo también pido una disculpa a sus familia a su familia si su hijo llega a ver esto y llega a escuchar mi opinión pues es nomás mi opinión que no crea que yo no o sea ni es tú no tuviste nada que ver porque tú fuiste el animador pero yo lo que vi fue lo que te acabo de decir exacto y también sostengo que se tomó la decisión que se tenía que tomar porque no se podía dejar así ahora en cuanto a que después Popo fue a dar con Ramón Ayala y que qué curioso güey fíjate ya casi no se trata de eso la neta no se trata porque fue meramente circunstancial o sea si se accidenta Fidencio si buscan a Popo buscan a Popo porque a lo mejor yo no sé yo no estoy con Ramón Ayala ni estoy en su pinche cabeza ni nada yo lo que digo es ah bueno pues sabían que Popo recién salido pesado y sabían que admirador de Ramón de siempre y sabían que sabía su música pues anda libre pues jálatelo pues para que batallamos en andar buscando quien digo yo si claro va a dar pero también es cierto le faltó decir a Adrián y es cierto y perdón pero es otra verdad y acuérdate las verdades duelen si grabó Casas de Madera pero ya escuchaste el material todo el disco algo nuevo está el volumen del vez bien bajito bien bajito es nada más para que para que pinte para que pinte que ahí está no sé si hayan notado ese detalle está a un volumen bien bajito ok porque pues yo no le sé pero está bien bajito luego ya iba a regresar este Fidencia y va en la tumba de no sé quién chingados vuelve a tener un o sea se prolonga la estancia de Popo con Ramón Ayala si ciertamente fuimos a verlo estuvieron en la plaza Cuauhtémoc en la expo con Ramón Ayala y fuimos de amor pinches morbosos pues fuimos bueno yo voy a hablar de mí yo de pinche moroso fui a ver la net pues claro que pues acá crecidón pues yo lo haría cualquiera lo haría pues si estás estás como herido güey no sí y ándele cabronera ajá ay pues a huevo a mí me pasó también y te voy a platicar yo en una de mis salidas de pesado que ya te dije que creo que fueron dos o tres que me salí en una de esas se da cuenta Salomón oiga que ya no andan con aquello no ya no le chingan no se quiere venir conmigo claro sí pues empezamos mañana en el vivo a la radio en el uni y luego de ahí nos vamos porque vamos a ganar una graduación de la prepa 8 en la noche y de ahí nos vamos para Guanajuato que vamos a trabajar allá hola ya está vamos al vivo a la radio y nos toca subir a Salomón cuando va bajando pesado ok entonces imagínate el momento te sacó yo traía cierre pues por algo me salí esa vez alguna cosa que yo traía un sentimiento o lo que fuera por algo hubo una razón porque yo me salí y ellos metieron a Argelio Martínez otro cabrón que quiero mucho mucho compañera de muchos años de muchas aventuras Argelio Martínez locutor de rodeo cuernos chuecos y todos los eventos de rodeo Argelio es la voz oficial tuvo programa aquí en Monterrey programa de rodeo hizo muchas cosas ha hecho muchas cosas lo metieron a él este y otro día un sentir va entonces en el momento en que ellos van bajando y nosotros vamos a entrar pues yo tengo ganas de dejarme caer con todo como para que vean cabrones o sea valoren lo que me explico cómo y popo que después descanse mi jaja y tú qué calle buscas aquí le dije ahorita vas a ver cuál calle es la que busco así le dije entonces nos subimos empiezan y empiezan con no te sientas así no te quise ofender que en ese año estaba entrancadas no me pero todo lo que he dado y yo pues de mi cosecha queremos que todo la canten con nosotros pero que se escuche fuerte 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 toda la gente que nos está escuchando a través de los micrófonos de la caliente en toda la república mexicana no les quepa la menor duda que en monterrey el éxito grande se llama tal 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 entonces le meto le meto le meto le meto no pone padrísimo y avientan una que se llama un pedacito con un pedacito en un pedacito de nere feliz cuando yo la anuncio la que sigue para ustedes siguen tiene para que todo el mundo la baile se llama un pp 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 pedacito y salomón me será eso si no o sea todo chido y entiendo por qué pero no lo vuelvo a usar calor del momento no nos fue de poca madre bueno salomón y de ahí nos vamos a la prepa 8 y también me dejó caer y jalamos muy padre y todo había su cuñado juan carlos que le decíamos pipo él era el encargado de pagar dijo no no perdí juan carlos san martín le pago yo dame el dinero dijo nunca me había dado tanto gusto pagarle a alguien por su trabajo bien desquitado quizá un día siguiente guanajuato plaza principal o le chinos en esplanada del palacio de gobierno nadie nos pelo pasaba la gente caminando a metros de distancia y nadie se acercó nadie nada yo por más que me deshacía no más no dimos una no nos conocían o no lo conocían a él o yo no sé no pasó nada todo muerto venimos de regreso en el autobús media bien serio salomón pero serio serio ser y me acercó con él y me dice la verdad compadre yo no sé quién quién te dijo a ti que tú eras animador le digo güey anoche te daba mucho gusto porque este nadie había desquitado tanto su sueldo y ahora que que quién me dijo que yo era animador le dije a ver mi jale es con la gente aquí enfrente la gente pues no pues tú arrímame la gente yo yo a ver qué puedo hacer pero güey pues esta vez es como luego dicen pues junta más gente un atropellado chinos pues ni modo si me entiendes como es que los grupos tienen sus plazas tienen tienen sus públicos a todos lados es no es igual no ya me acuerdo bailes con pesado que al principio en el charleston por hidalgo avenida algo una pareja una una pareja y yo las metí yo me salí a la banquete le iban pasando venga miren vamos a tocar y que de un grupo nuevo y que pesado y que le tiene resultó que la muchacha cumplió años ese día como que cumplía años beto se tiene que acordar le cantó las mañanitas completas ya ves que siempre un pedacito y le chingue de nuevo me completas de la gente más que ellos dos no más ellos dos en serio que era charleston en un salón de baile un nadie le llamaba un disco una discoteca dónde quedaba esa charleston avenida hidalgo pero no me acuerdo a qué altura a lo mejor antes de llegar a ocampo no digo a pino suárez en monterrey sí y él lo organizaba alguien de multimedios alguien de la caliente un locutor al alguien de ellos no manches nadie no fue nadie 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 y me tocó otro con salomón una graduación del filme o de no sé qué es a no pero eso se canceló a esa estuvo ya porque se canceló que porque no sé qué pasó pero el problema de ellos ahí y se canceló no tocamos no no jaló salomón y me pagó le dije pérame pues si no jalamos dijo no pero me dieron los gastos por la cancelación y tú eres un gasto aquí está tu feria o sea ahí se portó chido y saías de los detalles que tuvo conmigo y que le voy a agradecer siempre una ocasión veníamos de dalas y llegamos al aredo al walmart de laredo texas se bajan todos desde chifladillas y que porque van al pinche walmart y se baja y se dice usted no se va a bajar viejón le digo no voy porque yo ya tengo comprometida la feria tengo que llegar pagando cosas no 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 tengo para gastar dijo tenga y medio 100 dólares dijo tenga gaste se los di en el walmart eso y eso lo regalo en otra ocasión yo les estaba platicando a la raza no hombre wey debo esto y debo lo otro y está bien cabrón y ahora cómo no voy a hacer y que sí y paso y saías por ahí por la salita del autobús a su cuarto allá al fondo del autobús de rato muy de rato así casi que al otro día oiga escuché que anda batallando hay que nada pero pues como todo es que estábamos hablando de eso se dijo bueno dígale a dago dago era el que también se los pagados que tengo quiero mucho luego pelón que era el primo de mi vieja primer mano y fue coordinador mucho tiempo de isaia lucero dígale a dago que le dé su sueldo y que aparte le de creo cinco mil pesos algo así cuatro o cinco mil pesos y luego le hago como que no me creía y como que no me los quería dar el chingai total le preguntó al otro y no y sí me los dio dijo aquí está tu sueldo y dago decía que mi sueldo y te completo cinco o sea que lo que falte para completar cinco no 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 es el sueldo y dale cinco no te hagas pendejo te estoy diciendo así total me los dio y nunca me los cobro en otra ocasión me regaló la tele que traía ahí en el autobús que porque él compró una nueva y que o sea no la tele la videocasseterá porque él compró una tele que ya traía entonces este posee porto chido también yo digo que me rescató me de la basura porque pues yo me salí de pesado creyendo que cualquiera me iba a contratar nadie me contrató y él él fue el que me habló a mí y durante el tiempo que estuve con ellos este pues hubo de todo como todos lados corajes o alegrías o buenos momentos malos momentos pero así en lo general hoy hoy puedo decir referente a Isaías que también él tomó las decisiones correctas en el momento o sea vamos hay que hacer lo que hay que hacer ha llevado muy bien en su negocio a su estilo su manera su rollo pero mis respetos trae a su hijo jalando ahora a mí me da una una emoción un gusto de veras un sentimiento muy bonito me provoca saber y ver a ver ardo su hijo tocando con él muy bien que toque la con un hombre pinche huerco everardo en honor a un muy buen amigo de isaías de sonora que ya falleció ok no sabía ese detalle este que yo quien chingos soy para platicar esas cosas pero pero pues me acuerdo en la entrevista que le hice pero me acuerdo y las di everardo villanueva que en paz descanse gente que aquí en la rabata pues hemos entrevistado a muchos muchos gente del medio artístico animadores bajistas bajosexteros lamentablemente por una entrevista que yo tuve con con don juan benavides él platicó temas de isaí el usero y le molestó a isaías y no me marcó muy molesto a mí conmigo pero pero bueno pues que si es esto de los medios o sea quieres decir que te va a hablar para reclamar por lo que yo acabo de decir pero tú no lo como enojado porque permití en mi programa que hablara pues con justa razón te digo que es pues en todo y como todos cuida su negocio su imagen es lo que me dijo es que es como te digo en momentos malos nosotros todos tenemos la presión que él debe de sentir en cada evento es diferente a la presión que pueda sentir yo en el mismo evento porque porque yo nada más voy a ir a abrir el hocico y alguien me padre y me voy él tiene que ver que todo salga bien que sea de calidad que sea como a él le gusta que 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 la gente también le gusta son cosas que yo no entendía en su momento y ahora que estés en el que estuviste trabajando con él no no ni cuando estuve no las entendía hoy a años de distancia capto más cosas y le concedo toda la razón y le voy además hasta leo no sólo a él a todos los grupos donde he participado les ofrezco de corazón una disculpa si en algún momento actúe de una mala manera pero repito y vuelvo a lo mismo todos tenemos también malos momentos todos tenemos entonces pero hablando así dice ellas yo no tengo más que palabras de agradecimiento para él me grabó canciones te voy a ver una veníamos de houston y ojalá con preciso y andaba luis perales en el en el bajo si es que después anduvo con invasores que ya no sé si ya no ando que lo corrieron a luis perales lo corrieron si bueno no seas pinche tizañoso güey no 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 supe cómo estuvo a mi ajado nadie me lo corre pero es que no hicieron no hicieron una visión una visión hicieron una payasada pinche de dicen que hasta un cabrón hay que tiene un programa andaba ahí en la fila el último cabrón para que dijo 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 mi hijo maury para que para que para que yo no me fui de que te rebanes de que si bien rebanos quieres quedarte no 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 me llegan el sueldo no sabes en la que te ibas a meter no si me dijeron no 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 te conviene te van a hacer de así era bueno pero en tantito entonces veníamos de de houston y me dice luis fíjate este mi vieja se alivia ahora el miércoles era domingo cuando venimos y todo el embarazo quise componerle una canción y no pues no no se me ocurrió nada le dije a ver a ver qué se me ocurre y me fui para el cuartito del final del autobús es la única canción escúchalo bien es la única las poquitas que yo he compuesto que es así la escribí en una hoja y después de un rato pues a lo mejor una hora nombre menos de una hora la neta menos de una hora éste salí con la canción le dije luis ya la tengo y si me permites ahí te van si me permites gracias dice solo faltan unos días para que ella esté contigo y lleno de regocijo pues será tu primer hijo llorando de alegría le darás gracias al cielo por enviarlo a tu vida y aunque fue larga la espera verás que valdrá la pena y será una maravilla que un fruto de tu semilla llene todo de alegría y le dé vida a tu vida y le debes prometer que siempre estarás con él cuidando bien de sus pasos en sus triunfos y fracasos estarás con él estarás con él estarás con él estarás con él con él luego cuando pase el tiempo cuando veas que va creciendo cuando te mires sonriendo cuando te diga papá le darás un gran abrazo y le jurarás que estarás con él que estarás con él que estarás con él con él con él y dice la mano donde la escuchaste no la acabo de hacer le regalé la hojita donde la hice donde la escribí bueno esa me la grabó isaías es como que un bolero no isaías la grabó en cumbia en cumbia y es que está como para un bolero es que casi todas las que yo compongo las compone balada casi de hecho bueno isaías la grabó pero le cambió papá por mamá o sea como que es para una mamá y no para un papá yo yo se le hice a luís es como un papá pasaron los años y fuimos me tocó estar en la boda cuando me hagas mucho caso algún grupo pero alguien se casó no sé no me acuerdo si ángel pequeño que es ángel tomar bueno no sé si la de él o no 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 recuerdo qué evento era pero me tope a luís y nos saludamos y le chingue me dijo parino la canción que compuso se acuerda así ayer cumplió 10 años y como digo pues si se le hizo a mi hijo y mi hijo ayer cumplió 10 años y mire sacó la cartera y aquí traigo la hojita donde la que me regaló donde la escribió dijo siempre la traigo la cartera la conservó le dije pensé que me hacer una lana o algo de regalías de aquí siempre lo traigo no sé si todavía pero hasta esos 10 años y que chula que chula así entonces isaías me grabó esa me grabó una que le compuse a mi vieja también hace que se llama por eso sé cómo va por porque tantas veces al llegar la noche sólo pienso en ti porque cuando duermo en todo mi sueño es siempre tú y cuando despierto me quedo pensando y me doy cuenta que que sigo siendo tuyo que sigue siendo mía como la primera vez por eso sé que otra como tú jamás encontraré por eso sé que al elegirte a ti yo no me equivoqué pues tu mirada sigue siendo tierna como aquella vez y tu sonrisa es la misma de la que me enamoré porque estando lejos sintiendo tu ausencia me hace recordar que sigo siendo tuyo que sigues siendo mía como la primera vez por eso sé esa la grabó esa y es excelente y ahí le quedó muy padre a no la de tu primer hijo fue la que le quedó padre porque ese disco donde viene tu primer hijo con isaíes lo grabó frankie frankie firma ex firma es firma el el soleno de cookies el grupo chévere se iba frankie parece que le grabó todo no sé la la batería si se le grabó frankie y quedó muy padre la neta que bueno esas me las grabó isaíes hay una hablando de las canciones hay una canción que yo quiero mucho me gusta mucho y tiene su historia tiene doble historia pepe preocupado por mi aspecto mi apariencia mi conducta una ocasión me pregunta me cuestiona oye güey te ves bien pinche raro cabrón no 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 le estarás echando ahí a las drogas no que te pasa claro que no güey no y la neta sí si aparentabas eso que no si le estaba echando pues es que es la neta y no me importa porque mis hijos lo saben pero ya lo supere ya pasó pero por qué lo después por qué comenzaste a es ahorita hablamos de eso si quieres es más no vamos a hablar de eso no más que pues en su momento sí fue cierto y así porque tengo que meter a cinco de gente que que no viene al caso exacto yo puedo hablar de mí pero no de los demás y para decirte una cosa te tengo que decir a él que quien te motivó mejor no no es un secreto a voces sí y que todos los involucrados ya saben y respeten y se lo callan y cada quien porque acuérdate ya tienen hijos nietos y la que tipo de droga te consumen cocaína esa es la más adictiva no hay otras más fuertes la piedra no sé pues no le sé mucho tampoco no crees que estás hablando con todos los juegos yo lo dejé hace muchos años o sea me dice eso pepe y yo pues me defiendo a todos los adictos pues ninguno va a reconocer todos se van a decir que no y que no no pepe está loco y le chingada de eso hice yo una canción y la canción dice si desde hace tiempo notas que he cambiado que no soy el mismo que me veo raro amigo no tengas cuidado no me pasa nada la razón es simple sigo enamorado tú sabes que le di mi vida que le di mi alma y sabes también que hoy me ha abandonado amigo tú que sabes de quién estoy hablando amigo tú me dile que la sigo amando dile que por ella sufro lloro y me desvelo dile que por ella mi alma no encuentra consuelo las noches yo te juro amigo que las paso en vela pidiéndole a dios que me conceda verla por eso no me juzgues mal si ya no soy igual es que no pienso en mí yo solo pienso en ella se la día a salomón rolls la montó le quedó espectacular de verdad pero no me la grabó porque según su explicación no encajado con el resto del material que había grabado en ese disco entonces no me la grabó chuy la vaca que en paz descanse me dijo un día güey esa rola es tuya va así este cabrón dice que es de él que como güey es que la toca en las reuniones así unas familiares pues la toca y la canta y es que bonito según chuy la vaca a mí no me hagas casas ya no le podemos preguntar a mi compadre pero 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 sí este así mejor chuyo no la canta así en las pachangas o sí y dice que es de él a cabrón pues bueno pues está bien qué bueno que le gustó no está registrado no oye martín registrala porque ya le acabas de quemar en la entrevista pues no le hace hombre total la acabas de quemar ahorita es no sé si sea cierto no es que a lo mejor ni es cierto hombre pues es que lo que te digo pues hay muchas cosas que se dicen a más así en el momento y que después ya ni oye me gusta esa canción que acabas de cantar está muy buena tiene como en causa de las otras no 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 es que ya las demás están grabadas pero esto todavía no la graban y está muy buena pues ándale te la montamos déjame antes de que se haga la entrevista ya la voy a registrar lo voy a dar de alta a mi nombre ah dijo isaías mejor le puedo cambiar ahí la letra que sí que lo dijo sí le dije cámbiate cámbiale todo lo que quieras no más el nombre del compositor déjalo así ese no me le muevas nada exactamente este sí no pues esas me es que esa de por eso se me la grabó isaías me la grabó mi compadre rubén ramos con la sociedad cuando hizo la sociedad le quedó muy bonita le lleva sax balada y me la grabó los reales de no león también me la grabaron ellos y así pesado ya no ya no buscó a sus antiguos compositores no sé pues llegaron nuevos compositores no sé es que hay muchas cosas verdad que yo desconozco yo tengo veintitantos años de no estar con ellos este desconozco porque tú fuiste también uno de ellos con los que me acabas de mencionar son unos temas bueno me grabó pero se fue me grabó ahora que no estás me grabó ya no estás aquí y me grabó llevo tu nombre enredado en mis labios tus manos sienten todavía la ternura de tu piel y necesito de ti de tu tiempo y de tu amor necesito de ti de tu silencio y tu voz necesito tu mirada tus manos y tus besos y tus brazos en la madrugada y he contado una historia de esa canción que no es del todo cierta y aprovecho el espacio para aclarar las relaciones porque mira para qué para que causara gracia o para que causara algún impactito yo le decía a la gente a los que les platicaba mientras mi esposa me estaba reclamando yo me estaba imaginando la canción yo estaba componiendo una canción mientras ella me la estaba haciendo de pedo eso como que causa gracia o causa impactito pero no es del todo cierto si me basé en algunas cosas pero en ese momento yo no estaba componiendo nada ni me estaba imaginando la canción a los dos tres días de algunas frases que ella mencionó yo empecé a hacer la canción poniéndome en su lugar esa es la verdadera historia ¿por qué? porque era la época cuando yo andaba con pesado casi nunca estaba y cuando estaba quería andar en pachangas quería andar en aquí y allá en todos lados entonces mi vieja oye pues ¿qué onda? pues nunca necesito de ti de tu tiempo y de tu amor necesito de ti de tu silencio y tu voz ¿por qué de tu silencio y tu voz? porque a veces nada más lo que quieres que me hagas compañía no que estés hablando o estemos platicando simplemente saber que ahí estás y en otras también necesito que pues hablemos que me digas necesito de ti de tu tiempo y de tu amor necesito de ti de tu silencio y tu voz necesito tu mirada esa esa ya no me la dijo mi vieja eso eso yo se lo metí para que cuadrar y para que necesito tu mirada tus manos y tus labios y tus brazos en la madrugada eso sí es de mi vieja es que las noches las paso aquí solas ¿qué onda? y tus brazos en la madrugada y luego la parte siguiente se la puse yo no me la dijo mi esposa dame un poco de amor solo un poco de amor no te vayas aún quédate por favor el no te vayas quédate es decir es de mi esposa ¿qué horas son? 6, 6, 6, 13 no manches ya me tengo que ir ya vamos con tiempo ya me tengo que ir güey mi teléfono hijo de su madre se fue el tiempo de nada se fue de volón la entrevista lleva tres horas y media ya grabadas no ves lleva tiempo casi le ganamos por poquito le ganamos a Adrián González por poquito te quedaste a hijo de su 30 minutos ¿cómo vas? ¿estás bien? ya son más de tres horas están tú en una entrevista Martín ¿estás bien? Martín este Martín se tiene que retirar este oye duramos casi tres horas y media por poquito le ganas a Adrián González bendito Dios mira pues se quedaron muchas cosas ahí en el quintero en el limbo este de verdad yo a mucha gente se lo he dicho cuando platicamos así o que me preguntan o que hemos tenido charlas le digo lo que casi todos decimos no hombre no acabaríamos hombre pero yo lo digo de veras yo lo digo en serio no no podemos estar tres días si no acabamos este se quedaron muchas cosas yo espero que todo lo que he dicho aquí contigo pues pueda servir en algo a alguien ¿verdad? lo que hablamos de Dios lo que hablamos de las experiencias personales en fin este cualquier cosa a todo el público en general estoy a la orden estoy para servirles te agradezco muchísimo David a Juan Carlito mi sobrino que fue pues el culpable pues de que yo viniera yo te voy a confesar que yo no quería venir o sea primero dije que sí y luego me andaba rajando le dije a mi hijo ¿sabes qué? me dijo cancela ¿por qué? digo porque pues ya no me dedico a eso me dijo estoy retirado ¿verdad? este y no tiene caso no le veo sentido no no quiero continuar en eso ya yo estoy retirado entonces no le veo mucho caso no tío pero o sea hay mucha gente que pues le gustaría saber o así y luego me aplicó ahí un chantajillo sentimental y ya no pude negarme también lo reboté con mi hijo Ángel el que te gusta en San Antonio también con él lo platiqué le dije oye no quiero ir me dijo no ¿cómo no? pues yo también te quiero ver en una entrevista finalmente le doy gracias a Dios Juan Carlitos de a ti porque si se realizó porque me la pasé muy a gusto porque al final de cuentas espero no haber ofendido a nadie no haber afectado a nadie con mis comentarios claro al contrario a todo mundo mis respetos este y por último quisiera despedirme con una frase que yo le escuché a Raúl Pérez que fue baterista de los relámpagos seguramente te acuerdas le llegaste a conocer a Raúl Pérez yo a Raúl Pérez lo vi en el Búfalo precisamente en una presentación de Eliseo Robles cuando hacía las veces de animador con Eliseo don Raúl sentados en una mesa de ahí le dije don Raúl ah porque me platicaba yo anduve con relámpagos anduve con este con otro con varios importantes pues y dije bueno y de cuál de ellos ha tenido la mayor satisfacción y voy a como dicen a parafrasear a don Raúl hago propia la la respuesta para decirles a las agrupaciones en las que yo he participado de ninguna tengo nada que decir porque todas en su momento me dieron un pan para llevar a mi casa muchas gracias a todos porque participé con muchísimas agrupaciones me faltó mencionar a mi compadre Quique Maldonado que lo quiero mucho con él también jale a Ricardo Robles el gordo que lo adoro también jale con él a Quico Montalvo viejo nonón también jale con él a mi compadre Héctor Treviño del golpe también algunas veces jale con él un peladaso como pocos Héctor Treviño como pocos y un gocerrón no hombre y una persona que bárbaro aquí vino el programa hace poquito entonces pues te digo así le puedo seguir termino diciendo gracias a todos agradecerte a ti que me brindaste el espacio mi sobrino Juan Carlos que se aferró a que viniera espero que les haya gustado espero como te repito no haber ofendido a nadie y si así fuese les pido una disculpa que Dios los bendiga a todos que nos provea de todo lo que nos haga falta así es y que cada quien pueda ser feliz a su manera claro Martín Dios los bendiga te agradezco un segundo tiempo Martín por venir aquí al programa al espacio que hay cosas pendientes pero yo creo que en una próxima ocasión esperemos se pueda platicar a detalle todo lo de hoy primero Dios así será te va pendiente y platicar el tema Martín muchas gracias por haber venido al programa gracias a ti David muy amable gracias muy amable gracias y me tuve Mayito nomás